¡Suscríbete al canal! O al menos ese va a ser mi objetivo, ¿vale? Además, muy extraña, es la primera vez que me meto en un básicamente todos contra todos. ¡Wow! Vais a fijaros, estamos muy lejos del agua, pero me interesa muchísimo llegar al agua. No sé qué hacer. Creo que voy a hacer una cosa, voy a ser inteligente, no me voy a pelear por el agua de momento. Voy a construir esto cuanto antes y luego ya vamos viendo. A ver, os comento, Colombia es una revolución que, bueno, se basa en tener un poco de caballería, mosqueteros por encima de la media y también sacarse automáticamente dos acorazados, ¿no? Esencialmente es como un envío gratis de revolución. Entonces, es una revolución, es la revolución española especializada en tomar el mar. Agua, ¿no? No. I won't. O sea, me está dando consejos este pavo. O sea, para que entendáis, en esta partida todo el mundo son básicamente un ranked menos yo, ¿vale? Entonces, esto va a ser muy gracioso. Es una de, mira, macho, que sí, que sí, que tu rollo. You play, eh, what rank? Much more than all you. Mucho más que todos vosotros, o sea, chicos, de verdad. O sea, este tío no ha visto mi rango. Vámonos. A play a lot. Sí, no, no. Tú play a lot y todo lo que tú quieras, pero no tenéis nivel aquí en la partida como para decirme nada, ¿eh? O sea, yo digo una cosa. Lo siento muchísimo, ¿vale? Lo siento muchísimo porque tendríais que haber visto a los jugadores al principio. O sea, me he metido a esto porque va a ser muy gracioso. Va a ser, pues, cuatro equipos. Es la primera vez que juego una especie de todos contra todos. Es como un free for all. Es como una especie de battle royale, pero por equipos, ¿no? O sea, tienes a un compañero siempre. Y voy a tomar, voy a tomar mar, tío. Voy a tomar mar. Voy a irme con un aldeano. No creo que me paren. Y ya está. De momento vamos con esto. De momento vamos con esto. Voy a hacer una mezcla, a lo mejor, entre mi táctica de fasta cuarta con picas y ballestas. Y luego, pues, voy a estar utilizando esta baraja de Chile. Que realmente no es lo mejor para irse con Colombia, ¿no? Porque te ayuda a construir lo que tengo yo preparado, pues, muy bien. Lo que al final es el subir de edad y rápidamente pasar, ¿no? Pero no tengo cartas de, a lo mejor, mejora de la economía marítima, lo cual estaría muy bien, ¿vale? O sea, voy a jugar con una especie de penalizador. O sea, no me he preparado una baraja para Colombia, pero igualmente creo que va a salir bien. Porque, más que nada, últimamente, ¿no? En Age of Empires 3 Definitive Edition no sale tan caro el irse mar. O sea, porque antes los pesqueros te costaban 100 de madera. O sea, fíjate, fíjate que este tío me está diciendo, no, que es que yo soy ranker y no sé qué. Y lo primero que coge, me pregunta, es cuál es la tecla para el explorador. Entonces, claro, en esas estamos, ¿no? En esas estamos. Yo voy a coger unos cuantos tesoros, voy a acompañar a este aldeano. El aldeano va a construir en mar cuanto antes. Not in my key. No va a decir que entonces tiene diferentes settings, ¿no? O sea, yo tengo las tradicionales, tengo los controles tradicionales. Bueno, vamos a pillar un poquito más de madera porque no tengo para el muelle ahora mismo. ¿We win? ¡We will! Vamos a... A ver, por aquí un poquito más de caza. ¿Qué me ordenan? Bien. ¿Qué tal esa madera? Vamos a ver esa madera, ¿eh? Me tiro... Espera, 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 espera. ¿Hay agua en este puto mapa? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde coño está el agua, tío? O sea, estoy un poco flipando. ¿Dónde coño está el agua en este mapa de todos contra todos? Tiene que estar por algún puto sitio. O no hay agua. O sea, ya puedes dármelo rápido. Me cago en la leche. O sea, yo flipando. Aquí perdiendo tiempo andando. Porque, a ver, en este mapa. Yo me conozco este mapa. Bueno, espérate. ¿Me conozco este mapa? Sí, pero... Espera, no, no, no. El agua nuestra está arriba. Oh, shit. Que yo pensaba... O sea, me conozco todos los mapas. Pero es que estamos en un mapa que no pensaba que era este. Muy bien, muy bien, muy bien. No, estamos en un mapa del norte. No estamos en... Dios... Creía que estábamos en Nueva Inglaterra o algo así. Por el color de la tierra. Me ha trolleado el posicionamiento de los centros urbanos y toda la mierda. Vamos a coger el tesoro. ¡Una polla! ¿Pero qué me estás contando, tío? Si le he cliqueado yo primero. Me cago en la leche. A la mierda, a la mierda, a la mierda. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? Debo decir, venga, maybe. Dios. ¿Qué lío de... No, 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 no. Es que esta experiencia me la voy a sacar. Te digo yo que me la saco. Me saco estos 45 puntos de experiencia. Te jodes, mamón. A chuparla. Vas a venir tú con mierdas. No me jodas. Y por aquí, pues... Vamos a construir un destacamento. Nos vamos a enviar... Cinco aldeanos. Voy a crecer un poco, ¿vale? Me voy a dar tiempo. No creo que nos ataquen ahora. También puedo sacar, pues eso, picas, ballestas. Ha sido un inicio un poco desafortunado. Aún así, tengo una de las puntuaciones más tochas. El amarillo tiene todavía más, pero me la sopla. O sea, es que he perdido mucho tiempo explorando, la verdad. Vamos a ver que esto no salga bien, porque... Pensaba que el mar estaría abajo y hasta arriba. O sea, me hace mucha gracia. Digo, o sea, justo estaba diciendo... No, yo es que me conozco el mapa. Y efectivamente, me conozco todos los mapas, pero es que pensaba que estaba en otro. Que no era este. Vamos a ver que hay un poco de lío. Al final me ha salido un... Una medición de todo un tanto desastrosa, pero saldremos airosos. Aquí, por cierto, no estoy viendo pesca. Espero que luego haya pesca un poco más allá, porque... Sí, ¿no? Vaya gracia, tú. No, tiene que haber pesca por huevos. O sea, no tendría sentido que no lo hubiera. Oye, aquí no hay árboles. Tío, me ha salido mazo de rancio el mapa. Yo te digo. Es la primera vez que juego en equipos de todos contra todos. O sea, esto puede ser muy interesante. Vamos a ver. Espera, espera, espera. Ah, digo, me estás jodiendo. La pesca en el quinto coño. ¡Hala! Vale, 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 vale. No pasa nada. Está todo visto. Está todo inventado. Vamos allá. Vamos a enviarnos madera, monedas. Al final un poco de todo. Bueno, tal vez podríamos hacer un segundo muelle. Vale, ahí estamos. Y pues, de momento, bien. Ahora no tenemos una puntuación muy elevada y demás, pero casi que mejor. Fijaos, os voy a comentar. Si vosotros empezáis a boomear con barcos desde segunda, hasta inicios por lo menos de tercera no lo vas a notar, o hasta el final de segunda no lo vas a notar. Vale, de hecho, últimamente yo casi que recomendaría no salir mal hasta tercera, porque ya en tercera tienes una industria, una cantidad de recursos sacando madera que es mucho más importante. Pero bueno, yo voy a salir en segunda, de paso voy a mantener un perfil bajo, puede que con ello al final tarde más en atacarnos y tal. Y luego ya se irá viendo. O sea, yo estoy ahora mismo bastante confiado. Vamos a ver qué tal nos va con esto. Voy a ir a por un poco de monedas también. Ahí está. ¿Y qué más podríamos hacer? Nos enviamos alimentos. Es que en partidas de todos contra todos lo que renta sobre todo es mantenerse en plan tranquilo, pensar en crecer y no tanto en batallar. Porque tú cuando batallas le estás haciendo un favor a otro equipo, a otro jugador, esencialmente. Voy a meterme un cuartel para empezar a sacar algo de tropas, mantener pues algo de defensa, no ir solo eco. Y luego, en todo caso, podría ponerme luego también a construir un muro por esta zona. Vale, tenemos ahí trabajo recogiendo recursos. Y bueno, aquí nos vamos a pirar del tema de las monedas. Vamos a por más madera, vamos a por más caza. Y aquí estamos. ¿Dónde está nuestro personaje? Haría falta descubrir toda esta zona. Desde aquí, un muro majo. Ya parece que se encarga el otro, ¿no? El tema del muro. Solo por esta zona de aquí, que debería de seguir hacia adentro con el muro. Parece que es el típico jugador que eso no lo entiende. Eso es un poco más de nivel más alto. Pero ok, de momento no tengo quejas. Los he visto peores. Me reservo el envío. Bueno, os voy a explicar un poco acerca de Colombia. De por qué puede venirnos genial. Construye algo de muro, por favor. Madre mía, al final quieres que lo termine yo. Bueno, pues esperad un momento. Voy a construir lo que le queda a este señor. Vamos a hacer así. Realmente es bueno que el muro lo construya una misma persona. Y esto es sencillo el por qué. Y es que de esa forma, cuando mejoras el muro, de golpe todo el muro se mejora. Si varias personas construyen el muro, estás haciendo que los dos se tengan que gastar luego la pasta en mejoras. Pero bueno, mira, me la pena. Vamos a trabajarlo y ya está. Os estaba comentando. Colombia, dices, bueno, pues te da automáticamente unos acorazados, te confieren mosqueteros. Pero que es lo bueno de que te confieran mosqueteros ligeramente mejores que los que te encuentras en cuarta. No es solo ese punto adicional de decir, no, es que tienes mosqueteros con uno o dos puntos más de ataque. Eso es una mierda, eso casi no se nota. Lo importante es que te ahorras todos los recursos de mejorar los mosqueteros hasta ese nivel. Entonces tú lo que tienes que hacer es masa de mosqueteros a punta pala y luego mejorarlos de repente. También puedes meterte a Simón Bolívar con una carta. Entonces, bueno, eso está muy guapo, evidentemente. Vamos a hacer una cosa. Voy a hacer un pequeño ejército de picas y ballestas de momento para ganar tiempo. En verdad, ir picas y ballestas cuando lo que buscamos es alimento y oro para sacar mosqueteros, pues no sería lo idóneo. Pero bueno, voy a pensar que voy a ir medianamente sobrado y ya veremos a ver qué tal sale luego realmente. Venga por aquí, amigos. Ahí estamos. Muy bien, pues vamos a sacar todavía más aldeanos. A este señor lo vamos a enviar por aquí. Y vamos a extendernos con centros urbanos por aquí y por allá. O sea, de momento, bien. Hay dos que están fuera. No sé si por qué habrá gente que haya atacado aquí y tal, pero... De momento eso me es bastante indiferente. Voy a sacarme todavía quizás más madera. Con envíos. Este tío le envía monedas, que es lo más cerca que tiene. Y por aquí nos vamos a por... Más mal. Se parece que no, pero hay aquí una pesca interesante, ¿eh? O sea, no me quejo. Al final, con solo el tema de la pesca, me imagino que tendremos suficientes recursos. A nivel de oro. Dice dos fuera. Sí, sí, sí. Me he fijado. Con tranquilidad, con tranquilidad. O sea, me gusta mucho también luego la idea de los llaneros, esta unidad como especializada de vaqueros que tienen los colombianos. Porque me parece una especie de versión útil de lo que es el vaquero mexicano, ¿no? De México ya hablaremos, os subiré vídeo antes o después de este. Pero México tiene un vaquero que tiene bonus contra infantería, pero tiene un multiplicador que es mayor con un daño base menor que al final no sale rentable. El llanero es mejor. Tampoco es la hostia, ¿no? Pero yo creo que sale más a cuenta al final. Bueno, aquí nos sacamos otro pico de amigos. Ahí estamos. ¿Y qué más? En todo caso podría soportar el tema del oro y tal. Yo voy a preparar la revolución ahí súper bien. Age for coming. Sí, bueno. Tú tranquilo. Mi edad cuarta está al caer y encima tengo una economía pesquera que lo flipas. Tengo 20.000 puntos ahora. O sea, voy muy bien a pesar de ese inicio de escauteo un tanto mejorable, ¿no? No sé si me voy a pasar de pesqueros, pero está guapo hacer esto porque luego me van a sobrar los recursos en principio. Voy a colocar las dos fábricas también y esto va a ser una fiesta. Vamos a subir con la mejora de piqueros y ballesteros porque tengo aquí un grupo interesante y me puede servir para ese early game. Luego con tanta, tanta madera, hombre, no sé si me hará falta. Quizás cambiara monedas rápidamente. Podría estar guapo también por el hecho de sacar barcos de guerra y hacerme fuerte en la costa con monitores también. No sé si el equipo que ha perdido es este o será otro. De hecho, a ver, es el rojo y el cian. No, son los de abajo a la izquierda, de puta madre. Con lo cual pueden estar peleando estos y centrarnos en estos de aquí puede venir bien. Muy bien, vamos a por ello. De momento voy a sacar picas y ballestas. Me haré fuerte con eso y nada, ya está. O sea, me hace falta monedas. Me hace falta tener monedas para meterme luego bien lo que estamos buscando de mosqueteros. Me voy a decir que voy a ir mosqueteros después. O sea, la ventaja no es ya tener un mosquetero hiper superior. Porque luego llegado imperial sobre todo, el mosquetero colombiano se queda atrás, ¿no? Pero sí que está muy guapo. Al final por el hecho de ahorrar tiempo y recursos. También es tiempo, también es cuestión de tiempo porque la mejora es automática. En cuanto pasas dices, ya, pum, tengo mosqueteros de cuarta, ¿no? Así que vamos a preparar esa Colombia. Tengo mucha madera para sacarme casas, cuarteles, barcos y muchas monedas para sacarme o barcos o mosqueteros. Ya estamos en cuarta, nos enviamos con el oro español dos de factorías. Tengo los piqueros mejorados. Tengo ahora, pues, la mayor puntuación de la partida. Ya está. Dicho y hecho. Ahora voy a meterme seis o mejoras adicionales con el tema de la iglesia. Vamos a pararnos aquí un momento en cuarta a mejorar todavía más la eco antes de atacar o demás. Vamos a sacar un montón de carabelas. Las carabelas están guapas, ¿no? O sea, a lo mejor me estoy gastando mucho recurso. Pero bueno, por proteger la pesca y encima pesca mientras tanto, pues puede estar bien. Vamos a meternos aquí el asunto. Bien cerquita del centro urbano para que lo proteja un poco. Preferiría que fuera una fortaleza, pero bueno. Y por aquí voy a sacar picas y ballestas. Más picas y ballestas. Y quizás con este ejército me voy a poner a scautear un poco y a echar un vistazo por allí y por allá. De momento, bastante bien lo que estoy viendo. Voy a mejorar la coraza, voy a mejorar los mosqueteros, voy a meterme mercantilismo. Mejora de la sacada de infantería. También línea de visión de la infantería. Ahí estamos. Venga, vamos. Esas monedas. Me las hago aquí. Perfecto, en principio perfecto. Si eso. Mejoro la extracción de monedas. Y me puedo meter arsenal avanzado. O reservarme ya este envío. Voy a meterme arsenal avanzado, venga. Tengo alguna ventaja ahí adicional. Que no quede, ¿no? Vamos a ir haciendo mosqueteros ya. O sea, lo que sí... Ahora mismo puedo ser el más fuerte y demás. Y cuando salga la revolución seré todavía más fuerte. Pero convendría echar un vistazo. Mira. Está pescando el pavo este. Menos mal que he sacado aquí carabelas. Voy a reventarle. Esto va a estar muy bien porque voy a poder joderle la economía al morado sin tan siquiera mancharme casi las manos, ¿no? Voy a mejorarme la economía también con teoría económica. Vamos a meternos alguna mejora adicional de los mosqueteros. Ahí está. Más puntos de golpe para la infantería provista de rifles. Vamos muy bien. Vamos muy fuertes. Tengo 42.000 puntos. Estoy mamadísimo ahora mismo. Y todavía no me he revolucionado. Voy a acabarle sacando una ventaja equivalente a 20.000 puntos, macho. Bueno, vais a ver una Colombia tochísima. Venga. Vamos aquí. Una carabela, chaval. Me viene. Fix la, comenta naranja. Bueno, pues ya está preparado para la revo. Yo ya me meto la revo y meto automáticamente, mira. Dame madera y meto revo. Ah, que el naranja también está pescando. Qué risión. Meto la revo ya. Meto la revo ya. Espera un momento. Vamos a pillar estas monedas rápidamente y luego meto revo. Voy a mejorar también, voy a sacar alimento. Que las revoluciones necesitan mucho alimento. Mejoro esto y ya está. Les he follado toda la economía en mar a estos dos. Así que estos van a morir. Sin problema. Y luego, pues ya está. Ya toca revolución. Colombia, bonita, ¿dónde estás? Que la gente te quería ver. Dos acorazados. Ahí está. Guardias independentistas de puta madre. Vamos a sacar mosqueteros ya. Te lo voy a hacer. Que me voy a hacer. Se lo voy a hacer. Yep. Ahí está. Es momento. Efectivamente, tenía razón aquí el compañero. Sí, 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 sí. Voy a hacer, voy a hacer. Que me voy a hacer. Vamos a entrar por aquí. Y vamos a sacar nuestros acorazados. Voy a enviarme... Veamos qué me envío. Voy a enviarme ciudadanía para reemplazar la economía rápidamente y seguir sacando más tropas. Sí, sí, sí. Vamos a reventar estas posiciones. Y aquí están con sus barcos y sus cosas y... Precioso, vamos. Wait time. No, 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 no. No wait. No waiting. Soy fuerte ahora. No voy a darme tiempo. Voy a meter toda la economía posible ahora mismo. Estoy marchando con mis unidades. A saco. Ya estaba. Vamos a reventarlo todo, aunque me cueste. Aunque me cueste recursos. Vamos a meternos a un monitor extra. Y... Vamos, tropas. Más unidades. Es que estoy al máximo de población ya, en verdad. Vamos a intentar quemar todo esto. No. Mejor que quemar. Voy a... Voy a transportarme con esto. Voy a meter un barco por aquí. Y... Y ya está. Que va a ser muy fácil. O sea, ya podría sacar economía. Me voy a enviar todavía más... Más unidades por aquí. Y... Ahí está. Buenos días. Aunque estoy pasando por aquí ya. Voy a subir aquí. Mira. Hola. Hola. Buenas. Todas adentro. Y los envío por aquí. Hola. Buenas. O sea, mosqueteros de cuarta. Mosqueteros de cuarta. Totalmente mejorados. Vamos a pasarnos por la costa. Y vamos a dominarla entera. Vamos a ir por la parte de arriba. Vamos a ir por la parte de arriba. Ahí estamos. Dice el tío Go. Pero si es que llega tarde en todo caso. Venga, vamos. Vamos por aquí. El naranja va a intentar llegar. Pero no a tiempo, precisamente. Venga, aquí unos buenos disparitos, por favor. Ha construido muchas torres. Pero va a comer rabos. Está claro. Sí, bueno. Vas a venirme tú con curasiers o... ¿Qué es esto? ¿Son curasiers? ¿Contra qué? Contra mosqueteros de cuarta. Y piqueros de tercio mejorados. Es que, mira. Vaya rabo que come. Ahí Colombia. La queríais ver, ¿eh? Quiero likes. Quiero likes, gente. Vamos a transportar las unidades por barco, que va a ser muchísimo más rápido. Me los llevo aquí arriba y verás tú qué gracia. O sea, estos están muertos nomás. No les han avisado. Me envío también algo de mercenarios. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Una escuadra de albión aquí o tal. Tengo 212 de población. O sea, no puedo hacer nada porque estoy a full. ¿Vale? ¿Dónde está mi otro barco? El barco que tenía yo por esta zona. ¿Dónde envío yo mi barco? No lo habré perdido. Ah, no. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Vale. Arriba del todo me lo envío. Cuidado, ¿eh? Que me voy a meter un cañonazo. Ahí estamos. De puta madre. Vamos a quemar esto. Y apoyo marítimo por aquí. Por favor. Aquí esto es. Ahí estamos. De puta madre. Hombre, estaría bien un grupo de... Bueno, en fin. Vamos a hacer una cosa. Vamos a sacarnos que todavía tengo el máximo de población aquí. Vamos a reventar esta parte. Que estamos entrando todavía. Y ya está. Todo correcto. Vamos a sacarnos unos perros también. No sé si puedo matar a alguien. Mira. Un tiro especial del explorador. Genial. 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 Espérate un momento. Espérate un momento. No, no puedo hacer nada más. No puedo disparar más. Vamos muy bien. Apretando ahí arriba. Con 65.000 puntos. La revolución colombiana más fuerte que habréis visto nunca jamás hasta el momento. Vamos a por ello. Ahora tengo todavía más recursos, claro. Porque tengo toda la zona del centro del mapa para mí. Y en todo caso, pues... ¿Qué más podríamos hacer aquí? Entrar por aquí. Y todas protestando por el lag, ¿sabes? Ahora. Ahora protestáis por el lag, ¿no? ¡Qué risa! Un disparo por aquí. Otro disparo por aquí. Mira, 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 mira. El buen disparo de tipo monitor de los acorazados. Brutal. Espérate que vienen más. Bueno, tendré que esperar al monitor. ¿A qué me transporto? Mira, ya está. Más transporte por barco. Lo mismo me ves igual a estas alturas, ¿no? Pero vamos a hacer una cosa. Por aquí todos. Mosqueteros a saco. Vamos. ¿Qué más mejoras me podría yo meter? Me puedo meter a... Simón Bolívar. Al héroe nacional. Venga, un disparo por aquí. Rico. Vamos a intentar atacarle desde arriba del todo. ¿Qué más de eso? Así les entretenéis. Y tú vente por aquí, por medio. O sea, ya te digo que esto todavía con una baraja de Colombia así económica estaría todavía más guapo. Pero... Joder, es que estoy forradísimo. No hay forma de aprovechar estos recursos, ¿no? Y tengo más tropas por aquí coladas, tío. Venga, venga, venga. Tenía más tropas arriba del todo, ¿no? Muy bien. Es que tengo las tropas un poco dispersas ahora. ¡Venga! Vale, entonces, ¿habéis subido por aquí o no? ¿Dónde estáis? No sé dónde tengo cada cosa, colega. Sinceramente. No habré perdido algún barco mío. No habré perdido yo tropas, ¿no? No sé, tío. No sé dónde tengo la cabeza ahora mismo. Tengo de las tropas por demasiados sitios diferentes. Vamos a sacar todavía más unidades. Me molaría mucho. Tema de galeones, galeones. Para que en el frente pudiéramos acudir con todavía más help. Por aquí, por favor, algún disparo adicional. Venga, vamos. Aquí he intentado conquistar a estos. Espero que no me salga demasiado caro. No debería. O sea, tengo muchísimos recursos y ya tengo bastante economía, si lo piensas, dentro de lo que al final son la zona de mar. Así que de momento voy a sacar más y más unidades. Sin parar mosqueteros porque no deja de rentarme. Vamos a ir por la espalda. Y por aquí entramos con mercenarios. Vamos a meternos en melee. Y... Espera un momento. Que estos hacen muchísimo daño. Vamos a meterlos por atrás. No están fuera, ¿no? No. Siguen luchando. Siguen luchando, siguen luchando, siguen muriendo. Venga, más unidades. Que estoy al máximo, ¿eh? Que estoy al máximo. Y eso que he mejorado la capacidad de movimiento de mis unidades. O sea, ojito. Otra cosa que se podría hacer para mejorar las unidades de Colombia es meter la carta de las mejoras de la iglesia. Con el objetivo de meternos el corselete. Eso también estaría guapo, ¿no? Pero no es realmente así necesario, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enviarnos un par de aldeanos por aquí. También piqueros. Podemos sacar piqueros un poco. No sé, es que no tengo espacio en población, en verdad. Vale, aquí puedo matar al francés. Quitarle las casas. Joderle aquí lo que sea. Vamos a... A darle bien por culo. Colombia, ¿eh? Señoras y señores. Colombia. Go. Vamos, rápido. Rápido, rápido, rápido. Voy a enviarme un castillo también, una fortaleza. Venga, piqueros en primera línea. Disparando en segunda. Mosqueteros. O sea, es que dime tú cómo puedes contra esto. Sencillamente no puedes. No tiene los curasierlos suficientemente mejorados. O sea, no pe. Y ahora ya puedo sacar las unidades directamente desde aquí. O sea, la pregunta es... ¿Por dónde tengo yo todavía más tropas? Tengo que echar un vistazo. Voy a moverlas todas. Ahí está. Movimiento. ¿Tengo tropas por aquí? No. Lo que tengo es al mortero esperando órdenes. Pues vamos adelante. Ya, todavía sigo por aquí con las tropas, tío. Qué risa. Ahí está el guardia independiente. Que podría tener todavía más mejoras. Pero de momento pues no las necesita. Gracias a la velocidad a la que hemos pillado... Pues estas unidades, ¿no? Muy bien. Entramos. Entramos con todo esto. Vamos a sacarnos... Un, dos, tres, cuatro cuarteles. De momento... Pues ha hecho su trabajo el galeón. Sacándonos algunas cuantas tropas. Nada, nada, nada. Hasta luego, amigo. Hasta luego. Con Simón Bolívar a la cabeza. Buen ahí. O sea, pues esto realmente con Colombia sí que se podría hacer en clasificatorias, por ejemplo. Pero es que depende de que hay un mapa de mar al final. Entonces, bueno. Aquí que había un mapa de mar, pues lo hemos podido sacar. Hasta estos destruidísimos. Sería bueno pillarse la ruta comercial, aunque tampoco es así en plan mega necesario. Tengo muchísima pasta, tío. Estoy forradísimo. Parece, no sé, como para partida de tratado con la pesca que tengo. Es que claro, realmente sí que tengo ejército. Digo, perdonad. Bueno, ejército económico, ¿no? O sea, tengo economía por mucho que me haya revolucionado con esa cantidad de pesqueros y todavía queda para rato. Queda para rato. Me gusta que con los mercenarios estoy, al fin de cuentas, superando la población. ¿Dónde está mi castillo? Cap, dice. Cap, ¿dónde? Espérate que me enfrento a estos cómodamente. Ah, caballería por ahí. Espérate, pues, joder, ¿cómo te ayudo? Es que estás lejos, cabrón. Estás lejos. No puedo hacer nada ahí. O sea, tardo en llegar. Tardo menos rompiendo todo este muro, si te digo la verdad. Al final solo con masa. El rosa y el verde nos ha reventado, dice. Lo malo ahora es que ya no mantenemos un bajo perfil. Ahora realmente sí que tenemos que luchar de cara a toda esta peña. Vamos. Vamos, mosqueteros, vamos. ¿Dónde coño está mi carretón de fortaleza? Es lo que me estoy yo preguntando. Ah, muy bien. Yo no sé si van a intentar aliarse los que quedan por aquí. Deberíamos de reventar a los demás bien rápido. Al final, no sentir absolutamente nada por llegar a por ellos. Venga, venga, venga. Por los cañones. Muy bien. Venga, tropas. Por aquí. Menos mal que tengo muchísimos recursos. Vamos a ver. Todo lo que tenemos por aquí. Que se mueva. Rápido. La victoria pende de un hilo, porque aunque realmente vamos ganando, el caso es que... A ver. Ataque a melee de Simon Bolívar. Aunque vamos ganando, se podrían aliar contra nosotros. Eso es lo que me parece un posible rollo. También habernos metido la carta de Escuela de Esgrima podría haber estado genial. O sea, como os comento, estoy jugando realmente con Handicap. Podría haberme metido aún mejores cartas para jugar todo esto. Pero vamos muy bien. Vamos muy, muy bien. Vamos a meternos más alimento por aquí, en todo caso. Hola, amigo. Que está aquí como reconstruido el morado y es una de... No. No, no, no. No te voy a dejar. Bien. Tengo por aquí, en plan... Súper cerca. No sé cuántos sitios para sacar mosqueteros. Y ahora, con la fortaleza, tengo un segundo sitio. Para meterme todavía más cosas. Por ejemplo, más fortalezas. Si no tengo para sacar tropas, o sea, en plan población. Pues igualmente podría meterme a... A sacar fortalezas. Es lo bueno de la revolución en estos casos, ¿no? Y ya está. Con este grupo de trabajadores iré construyendo cuarteles de cuatro en cuatro. De momento, en principio, pues genial. Estamos aquí destruyéndolo todo. También si nos cargamos los destacamentos puede estar muy bien. Lo que pasa es que los otros están haciendo acopio de recursos. Están en Imperial, tío. Al final, nosotros hemos sido los tontos, ¿no? Que hemos atacado. Sí. Va a querer suicidar todo este pavo. Uf. Porque viene a por nosotros. A ver, todas las unidades por aquí. Yo voy al ataque. Yo voy al ataque, tío. O sea... Ya sé que el tema de teletransportar y tal está bien. Pero tampoco estoy como para perder tantísimo recurso en eso. Venga, por favor. Vosotros acabad por aquí. O sea, recursos tengo un montón. Pero es que los otros están en Imperial, tío. Ese es el problema, ¿no? Venga, vamos. Movimiento. Sí, sí. Aguanta, compañero. Aguanta. Voy a ver si puedo sacarme... ...más tropas justo a la zona del frente. Es que nos van a entrar, tío. Esto nos van a entrar aquí. Esto me lo voy a cargar. Y por aquí vamos a sacar más tropas. Es que no quiero... O sea, tenemos un muy buen pie aquí. Podríamos hacer daño. Y no quiero desaprovecharlo. Vamos allá. Vamos a por más alimento, por favor. Bajando estoy por allá. Y vamos a quitarle la ruta. Por aquí. Y por aquí, mira, nueva fortaleza. Por ahí te la vas a quitar. No. Justo por aquí. Por aquí, por favor. Un, dos, tres, cuatro. Al final parece que el verde les puede detener. Lo cual me viene de puta madre. Porque yo me puedo centrar en el ataque. ¿Qué cojones? Había un espacio por aquí. De puta madre. De puta madre. Vámonos. Vámonos. ¿Vale? Dios, pero qué huecos había, ¿no? Por aquí. Joder. Vale, vamos a intentar entrar a través de esto. Por favor. Mosqueteros aquí. Le entramos, le entramos. Aquí estamos aguantando. Vienen con un combo bastante interesante, inteligente. Caballería pesada, caballería ligera, guerrilleros. O sea, a mí me parece más potente. Pero a la serie nosotros tenemos ventaja, ¿no? También podría sacar piqueros en un buen momento dado. Para quemar más rápido. Ya que tengo la mejora que ya conocéis. Vamos a sacar madera a saco, venga. Hola, buenas. El Capitolio no me gusta. Vámonos. Vámonos, vámonos. ¡No! Venga, con cosacos. Me vienes contra... Guardia independentista. Incluso si son imperiales. Me da igual. Venga, iros a melee, coño. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, no, estos... Estos no, no, no. Estos son... Estos no son cosacos, son... Hostias. ¡Joder! Esa artillería, eso sí que ha dolido, ¿eh? Son úsares. Necesitaríamos algo más de... De piquitas. Que son más rápidas y meten más bonus contra caballería. En este caso sería brutal. Vamos a por más madera si cabe. Venga, vete por ahí. Venga, por aquí. Ahí estamos. Y por esta zona... No tengo más, ¿no? De puta madre. Un francés con... Ahí sí, todo mejorado. De puta madre. Esto sí que va a ser peligroso. Esto sí que va a ser jodido. Una lástima porque... En principio no tengo unción. Entonces... Mal. No, 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 no. No, francés, no. Ahora corres. Ahora corres. Está mal por culo. Esto va a estar complicado, cuanto menos. Venga, hazme eso. Vente tú por aquí con esto y... Todo esto por aquí. Rápido. O sea, todas mis unidades militares deberían de estar por aquí. Ah, venga, no me jodas. Tengo unidades con diferente velocidad de movimiento. Necesitaría, necesitaría... Culebrinas. Culebrinas. Necesito culebrinas. Ahora por aquí, por favor. Hombre, tengo para sacar muchos cañones. Eso sí que es bueno, ¿no? No sé si podría lograr aquí defenderme. Vamos a comprar, yo creo, más madera. Por mucho que estoy secando madera. Voy a comprarme más. Joder, pero no me da la población. Oye, ¿dónde tengo el resto de tropas? Llegando. Es que me da la sensación de que tengo poca población. Estoy creando más todavía. No, 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 no. Líbrate, líbrate. Líbrate. Necesito alguna culebrina, tío. Así no voy a ningún sitio. O sea... Tienen mucha puntuación porque, claro, están en Imperial. 50% más de economía base y... Y encima mejoras de Imperial de lo militar. A ver cómo puedo compensar eso. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Joder! De verdad. Los cañoncitos de los cojones. A ver, repetimos. Vamos atrás. Sí, 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 sí. Toc, toc. Pero... ¡Ataque! ¡Que ataque! ¡Que ataque! O que atacan. Bueno, me da igual, pero... Que aquí nos joden. Necesito artillería. Necesito artillería. Muchas picas. Qué sé yo. Sí, sí. Por ahí entran. Puedo intentar presionar, pero me estaban aguantando con cañones y necesito culebrinas. A ver si el francés se va contigo y puedo entonces bascular y tragármelo de frente, aunque sea. Atacar por la espalda, por ejemplo. ¡Ojo, ojo! Aquí me he encontrado con el pavo este. Voy a intentar matar al francés con picas y demás. Todo aquí por la espalda. Bueno, bueno, bueno. Parece que mal no sale. Venga, a bayonetazos. Vamos a matarlo bien, con picas, bayonetas. El francés que la palme aquí. Pero el holandés entra, tío. Los otros creo que siguen vivos, ¿eh? No han dejado de jugar. Están por algún puto sitio. De hecho, se están reconstruyendo, tío. Esto no ha hecho nada más que empezar, tú. Y míralo. Que están avanzando, imperial. Me estás contando. No, 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 no. Te voy a sacar barquitos, amigo. Ya verás, ya verás. Te voy a sacar barquitos. A ver, ¿qué más le puedo sacar a este hombre? Por aquí. Voy a mandarle a unos cuantos mercenarios. Aunque sea, mientras por aquí saco culebrinas. Vale, culebrinas. Y molaría algún cañón más. Pero es que estoy a full. Yo no sé si cargarme parte de mis aldeanos. Porque es que tengo mucho aquí. De hecho, de los que están pillando monedas. Que no me hace falta al final. Podría irme cargando aquí cosas. No necesito tantísima pesca. Y me viene bien para sacar todavía más y más tropas. Así que, por favor, morteros por aquí. Y hola, buenos días. Venga, 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 venga. Vamos. Vamos, coño. Bien. Behind you, pink. Behind you, pink. Sí, sí, sí. O sea, no te jode. Ah, no, ¿qué hice? Ah, detrás de mi ejército. Dice, estoy dos contra uno. Vale. Gracias por tu egocentrismo. Pero no me hace falta ahora mismo. Se ríe el amarillo, ¿sabes? O sea, si el Mamba tuviese más costa, creo que Colombia podría ser aún más relevante. Pero... Hay demasiada tierra por aquí. A ver. Vamos a hacer una cosa. Vamos a... Es que con guerrilleros imperiales... ¿Cómo coño le entras? Vamos a hacer una cosa. Voy a sacar caballería. A lo mejor con los llaneros me... Me salvo, ¿no? Un poco. Ayúdame a construir esto y lo vemos. Que se están construyendo por aquí, estos pavos. Siguen vivos. Están ahí como... Ja, ja. No, 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 no. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer un ejército de picas. Y me los voy a quitar de en medio. Así rápidamente. Que están muy a gusto estos tíos. No me gustan a mierda. Mientras tranquilamente trabajo en esto, pues... Vamos a ver qué tal. Nada, nada, nada. Aquí les voy a intentar entrar lo más rápido posible. Estarán trabajando en la economía. Les hemos dejado en la mierda. Tardarán la puta vida en salir de ahí. Mira, ahí está. Llanero, llanero. Quizás con llaneros en combate cuerpo a cuerpo pueda recorrer más el mapa. Y aprovechar mejor a Colombia en estos momentos. Porque hay mucha tierra. Y no tanto... Mar, ¿no? Vale, pues yo voy a atacar ya. Voy a entrarle por aquí a los naranjas. Vamos con eso. Porque está bien en cierto modo que me puedan hacer de muro. Pero es que no. Realmente ahora nos enfrentamos a dos distintos. Y eso no es una ventaja. Eso es un problema. Hay que deshacerse de ello. Vale, luego por aquí. Pues eso, vamos a por llaneros. Que me cuestan ¿cuánto? 120 alimentos. Vamos allá. Joder, tropecientos mil putos muros. Estar en plan modo tortuga a saco, tío. Bueno, aquí estoy con el tema de las monedas. Realmente me gustaría tener un poco más de alimento. Ah, sí. Gendarmes imperiales ahora, ¿no? El francés este. Qué listo. Ah, tío. Es que todos hacen lo mismo. Ah, no. Yo soy francés. Sobrevivo 40 minutos. Y luego ya hablamos. Ah, chuparla. A ver, ¿me llegan los llaneros o no? Sí. Sí, ¿no? Venga. Vamos a meternos alguna mejora para esta caballería. Pero vamos. Mi defensa ahora mismo es tirando a pobre. Necesito muchísimo alimento ahora. Mucho, mucho alimento. Hay muchísimas monedas por aquí, pero no puedo aprovecharlo. Vamos a ver. Pues compro el alimento. Sí. Preparadlo. Sí. Y ahora se quiere teletransportar el tío. Ahora que lo mismo cogen y siguen atacando. Bueno, vamos a ver cómo podemos salir airosos de esta. Yo voy a intentar hacerme más fuerte aquí. Y en todo caso... Pues a... Aquí. Voy a llevarme un aldeano arriba. Voy a recoger estas monedas. Y ya vemos qué hacemos por allá. O sea, ahora ya, después de 50 minutos, es donde se nota que la revolución, por muy bien que te la hayan montado, pues no se rentabiliza. Guau, 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 guau. Aquí con estos llaneros no tengo nada que hacer. Han cambiado a full caballería y... No, pues... Es que son gendarmes imperiales. Por mucho que tenga yo aquí unas picas guapas y tal... Vamos a hacer una cosa. Vamos a apoyar con diferentes unidades aquí. Defiende solo un poco. En eso estoy. Ahora realmente... Me jode decirlo, pero bueno, es que es así. O sea, los juegos así... Ahora todo corre cuenta del ruso, porque el ruso sí podía subir a imperial. Yo siendo colombiano, pues he tenido ese early game. Me he responsabilizado de matar a estos tíos al principio. Pero ahora él tiene que acabar. O sea, no me arrepiento de no haber acabado con el naranja y el morado, porque ahora mismo pueden distraer al amarillo y al azul, en todo caso. Lo que sí me rentaría es hacer muro. Y mejorar las torres, ¿por qué no? Y estas cosas. ¿Qué más me puedo enviar? Otra fortaleza. Voy a hacerme fuerte en la costa. ¿Es algo bueno que pueda hacer Colombia? Vamos a por ello. Diferentes mejoras. Me faltaría más madera. Vamos a por ello. Y tranquilamente. Aquí estamos. Me faltaría otro barco más que meter en la costa y que vengan. No hay huevos. Voy a meterme, si eso... Más barcos todavía. Ah. Una putada el tema de, por ejemplo, ahora ponernos a defender fábricas o algo. Ya nuestras fábricas se van a perder. Esa va a ser la putada. No se me ocurre cómo defenderla realmente. Voy a intentar sacar algo de picas, por si acaso, pero... No se va a aguantar. Venga, por aquí. Disparamos. Vamos a intentar hacernos fuertes en esta zona. Vamos a mejorar los muros. En cuanto podamos, que ya va siendo hora. Aquí, ¿veis? Este es el problema. Este es el problema. De hecho, si la partida tuviera más costa o... O no se hubiese alargado tanto, otra opción es poner las fábricas cerca de lo que es al final el mar. Y con eso ya pues vas compensando. Sí, sí, tú ven aquí, tú ven aquí, tú ven aquí. A ver qué tal. Madre mía, la que te va a caer, chaval. Nada, nada, nada. Tranquila, tranquila. Se puede que me joda una fortaleza al final. A ver... Me queda alguna mejora. Venga, cañones. Adelante. Muy bien, muy bien, amigos, muy bien. Venga, vamos. Me falta en todo caso... Joder. Aquí, mira. Un poquito de juego con esto. Me han reventado una fortaleza al final. Bueno, voy a sacar aquí guardias independentistas. Ya podemos olvidarnos de esas fábricas. Y otra fortaleza. Otra fortaleza que en principio me mola mucho la idea. Luego, por aquí, vamos a rescatar a este señor, que no nos cuesta nada. Y vamos a... Es decir, reiniciar la economía. Sacarnos barcos otra vez. Es que... No sé. Puedo sacar muchas monedas, pero... Me falta el tema del alimento. ¿Cómo duran los putos gendarmes, tío? De cara. De cara. Contra castillos que van. Y aquí con llaneros, pues eso. Contra la infantería todavía... Bien. Pero... No, no, no. Contra gendarmes... No. No, pero... Ahora ya... Aquí de momento nos han frungido. Y toca reubicarse. Vamos a recoger, en todo caso, algunas monedas. Lo que voy a hacer va a ser... Reconstruir mi centro urbano. Como sea posible. Acercar por aquí las cosas. Y nada, pues... Me voy a empotrar arriba. Obligar al naranja y el amarillo a matarse entre ellos. Una partida muy guapa. Muy interesante. Tenemos entre... La dificultad del hándicap de la baraja. Que no era especializada en Colombia. Y el hecho de que estamos en minuto 60. Con Colombia. Con la revolución. Uf. Problemas, eh. Problemas. Vale, pues... No se ha vuelto aquí el amigo. ¡Hombre! O Pritzignic. Eso puede estar guapísimo. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Vale, pues dale amor ruso. O sea, el early game me lo he hecho yo. He acabado con la puntuación más alta de la partida. He reventado a esta peña. Pero... Pero nada. ¿A dónde vas, tío? Que tengo... Tengo monitores. Cabrón. Toma. Vuelve a por más. Vuelve a por más. Voy a sacarme unos úsares. Que pueden ser graciosos para reventar esos cañones sin que se me acerquen. Qué risión, tío. Qué risión. Nada, nada, nada. Voy arriba con centros urbanos. Y me pongo a trabajar. ¡Hostias! Te he pillado, amigo. Cuidado que las culebrinas tienen un daño contra... Contra barcos de la hostia, ¿eh? Ah, espérate. Que me estaba olvidando. He encontrado las tropas... He encontrado las tropas que no he estado utilizando de antes. Soy un puto genio. Hola, buenas. Ha llegado Colombia. Ya decía yo que tenía pocas tropas. Las tenía metidas en un barco y no sabía en cuál. Sorpresa. El comeback. Hemos vuelto. Where are you? Pues estoy aquí. Doing what? Surviving. El tío, ayúdame, dice. Hijo de puta. ¿Y a quién me ayuda a mí? Me están reventando la ciudad por la espalda esta, que ya la he abandonado, claro. Y es una de qué... Qué gracia, tú. Ahí me joden los barcos, macho. A base de... De putas culebrinas. Qué asco, coño. Venga. Venga, SMLE. Vamos, que se note. Más acorazados, por favor. Y por aquí le metes un tiro a esto, por favor. Ya está, hemos acabado con el ejército este invasor. Nada, pero he hecho... He hecho el puto inútil olvidándome de esa gente. Playing alone. Shut up. Tío, o sea, qué puto pesado de mierda. Este estoy jugando solo. Es una revolución en el minuto, en plan... ¿Una hora? ¿Una hora después? Contra dos tíos atacándome por la derecha. Joder. Joder. A la derecha. Idiota de mierda. De verdad, qué puto tóxico de los cojones. That guy sucks. Pero si juego mejor que tú. Qué hostias. Come los cojones. Llega a mejorar Imperial con, yo qué sé, unos portugueses. Y estáis todos comiendo polla. La madre que te parió. ¿Dónde está mi personaje ahora mismo? De tomar por culo. Que se cree que juega bien solo porque llega a Imperial. Muy bien. Que si no fuera por eso, yo te digo. Yo puedo seguir jugando de puta madre. Dándolo todo. Pero, hostia. Quiero mostrar cosas nuevas, tío. Colombia. Este está bien, está bien. O sea, te cojo a ti en competitivo, chaval. Y te abro cinco culos, cabrón. Viendo cómo juegas. Que no es que juegue excesivamente mal. Pero, tío. Es que es un puto unranked. ¿Qué me estás contando? Que le das una puta hora a un unranked y ya se cree bueno jugando. Lamentable, tío. Vamos a ver si podemos reparar esto. Vale, vamos a intentar reventar a tiros esto. O sea, fijaos. Me están viniendo dos. Me están viniendo dos jugadores. Y que dónde estoy, ¿sabes? O sea, me hace muchísima gracia. Siendo revolución. Minuto 60 contra dos jugadores. Uno de ellos francés con gendarmes de mil puntos de golpe. Que dónde estoy, dice. Que dónde estoy. Me gusta también el hecho de que, bueno, con esto os voy a subir otra partida. Pero esta vez va a ser una derrota, ¿no? Entonces, bueno, un poco de variedad. Que veáis algún momento para desmitificarme un poco. Vamos a marcharnos de aquí porque esto ya es insostenible, macho. Estarán los barcos hasta mejorados, ¿no? 1500 puntos de golpe. O sea, hasta luego. GG comentaba al amarillo. Sí, bueno. Que te crees tú. Que me voy yo a sin más rendir. Ah, está bien, está bien, está bien. Pues eso. Habría lucido todavía más la revolución colombiana. Si hubiese sido en un mapa con una línea de costa mayor. Debo de comentar eso. Que yo pensaba que al principio estábamos jugando en Nueva Inglaterra. Y pensaba que íbamos a hacer una costa así en plan como enorme, ¿no? Luego, pues claro. He salido del paso sencillamente jugando mejor. O sea, he dicho, voy a revolucionarme pase lo que pase. Sin una baraja concreta. Sin tampoco un mapa que me beneficie del todo. Porque, bueno. He sacado mucho tema de la pesca. He protegido muy bien la pesca. Pero, pues eso. Una revolución a los 20, 30 minutos. Bien, lo puedes estirar a los 40. Pero una hora no te aguanta. A no ser que seas una revolución que de alguna forma pueda crecer exponencialmente. O pueda hacerse más fuerte gradualmente. Como serían los brasileños. O los, ¿qué vamos a decir? Los brasileños o Indonesia. Indonesia es una revolución muy débil. Es muy débil. Pero puede sacarse envíos progresivamente con mayor número de elefantes. Entonces, quizás para partidas como esta está OP. O sea, es de hecho Indonesia la peor revolución. Pero con esto es la mejor. Bueno, pues a ver qué tal lo hacéis entre vosotros ahora. Vamos a ver. Porque lo bueno que tengo ahora mismo. Es que, ¿dónde está mi mercado? No tengo mercado, ¿no? No pasa nada. No pasa nada. La liga está ganada. Tengo a esta gente todavía por aquí. Pues nos vamos a venir por esta zona. Vamos a sacar un mercado. Y tachar. Bien. Entonces, tengo muchísimas monedas. Tengo muchas monedas. Y bueno, la población es ilimitada. No me puede reventar las casas. A mí que me revienten las casas no me vale nada. O sea, no me significa nada. Vamos a construir un mercado. Vamos a comprar más madera saco. Y nada, tengo mucha, mucha madera. Ya está. Con esto nos vamos a construir a tope. Vamos a jugar a lo... Bueno, no sé si decir cerdo. Sencillamente vamos a jugar en plan muy, muy fuerte. No voy a regalar la partida. Hazme caso que no. Bien. Voy a sacarme vacas con vaqueros. O sea, voy a potenciar de nuevo la economía también. En medida de lo posible. Utilizando a las vaques. Y aquí la putada es que va a tener una economía pues inferior. Tengo que pensar realmente que me puede salir rentable. No sé si a lo mejor cañones. A ver, todo también teniendo muchísimo... Sí, quizás sacar un barco, meter muchos cañones y de repente dispararle con todo y marcharme así. En plan, labores de piratería. Jugar contra el naranja y el morado. Así a saco. Podría estar interesante. Ahí me llega todo esto. Vamos con un corral. Vamos con todos estos por aquí. Eso es. Muy bien. Trabajar mucho en la madera me gustaría, de hecho, también. Vamos a intentar sacarnos lotes nuevos de aldeanos a full. Quiero mucha madera para poder sacar luego mucho corral. Que por unos cálculos que yo hice es como uno de los mejores edificios para ganar experiencia mediante construcción. Voy a intentar sacarme muchos envíos, ¿no? Ahora me tengo que reconstruir tranquilamente un tiempo, pues, aprovechando el factor que han aprovechado los otros también. En plan... Ahí estamos. Vamos a engordar esto más rápido también. Madera a saco. Ya está. Y voy a hacerme muchísimos, muchísimos muros. Vamos a recoger estas monedas y cuando hayamos acabado, muchos, muchos muros. Aquí hay muchísimos barcos. Estaría bien no llamar demasiado la atención. Muros hacia adentro para que tampoco puedan romperlos fácilmente con... Con morteros desde el mar. Un momento. Aquí me está viendo. Este es del naranja. O sea, igualmente, desde su perspectiva, yo no debería ser un problema, ¿no? Pensad que... Que sencillo y llanamente, o sea... Ahora mismo estoy en revolución, no puedo equiparar la rentabilidad de las cartas o de la mejora de Capitolio, de las mejoras de Capitolio de Quinta Edad. O sea, son un 50% más fuertes que yo de base, por muy bien que lo juegue. Además, eso es especialmente difícil de luchar con una revolución contra, aunque sea... Vamos a ver, lo que quiero comentar es... Francia, ¿vale? Cuando mete todos los estaqueos del Curasier, ya es muy jodida de pelear en Quinta. O sea, yo si me enfrento a un francés en Quinta, necesito todos mis recursos para reventarle. O sea, no puede estar jugando contra cuatro jugadores, ¿no? Entonces, si eso es así, digamos, estando al nivel, imaginaos... Hostia, cuidado que pasa el francés por aquí. Imaginaos cuando estoy en cuarta o en esta cuarta y media o la Quinta Débil, que es revolución. Bien, pues. Además, he perdido las fábricas, que ese es otro punto muy interesante. O sea, es lo que medianamente te tiende a sostener. Bueno, ahora tenemos ciudadanía, ¿no? O sea, podemos seguir jugando con la revolución. Pero no es realmente lo suyo. Vamos a crear vacas sin parar. Aquí con esto. Y de momento, puede que también pudiéramos meternos esto por aquí. La madera es bienvenida. O sea, si me casco, si me saco toda la madera posible y luego lo convierto en muchísimos edificios para sacar sencillamente experiencia, pues eso me puede venir bien. Todavía entrarán por la parte de atrás. Espérate un momento. ¿En serio? ¿En serio? Venga, tío. ¿Qué cojones? Voy a hacer una cosa. Voy a sacar rápidamente aquí edificios militares para sacar unos cuantos amigos. No, quémame eso, quémame eso. Por Dios. Que está aquí el naranja. Que está aquí el naranja. ¿En serio? A sacar, vamos. A saco de estos, ¿eh? Venga, cárgate eso, cárgate eso. A ver si me saco algún llanero por aquí. Joder, qué puto asco. Espérate un momento. Ciérrame ahí. Ciérrame ahí. Fíjate lo que me hace con unos pocos de estos. Vamos a ver. Dragones, aunque sea. En no sé qué línea. Necesito alimento con urgencia, aunque me arruine. A ver si por lo menos con esto consigo tocarle los huevos al naranja. Voy a sacar dragones y lo que haga falta. ¿Y qué más me puede enviar? Me puede enviar a... Mira, voy a enviarme aquí unos acorazados para reventarle desde la costa y controlarle bien. O sea, aunque sea... Mira, ya el objetivo no sé si es ganar. Pero joder al naranja ya te digo yo que sí. Hola, amigo. Vamos a mejorar los dragones. Que hay mucha caballería en esta partida. Mucho Usar. Mucho Curasier. Ahí estamos. ¡Hala buenas! No sé yo si me ha sido rentable este envío, pero... Vamos a retirarnos. Vamos a curarnos un poco. Y en principio, pues aquí estamos. Sacando alimento de las vacas a saco. Muy bien. Tengo 65.000 puntos. Los otros tienen otra cifra más. Los galeones no están hechos para combate. Están hechos para sacar tropas en todo caso. Así que... Este combate lo voy a ganar. Creo que si llevo un buen número de anticaballería y me saco luego cañones, pues hay algo que puedo hacer en la partida. Lo que pasa es que exigiría bastante micro porque, bueno, es un combo complicado. Bueno, los mosqueteros me realentizan el asunto. Y desembarcar continuamente con unos y con otros puede ser francamente molesto. Pero bueno, vamos a trabajar desde aquí y ya está. Vamos a meternos más daño lateral con las tropas y eso y ya está. Mucha madera. Luego, ¿qué más? ¿Dónde está nuestro vaquero? Nuestro llanero. Está rodeado de vacas. Es su sueño, tío. Es su cielo. Una hora y catorce minutos de Colombia. Menos mal que tengo un ordenador potente y ahora puedo rendirizar lo que me dé la gana en muy poco tiempo. Pero vamos. Mira, mira, mira. Voy a hacer un muro aquí de... De corrales. Y os preguntaréis, ¿por qué? Pues lo he explicado antes de pasada. Por lo que estaría yo ganando de... De experiencia. Voy a sacarme un grupo de llaneros para ayudar en la construcción. Vamos allá. O sea, si tú construyes muy rápidamente corrales, te ganas una buena experiencia. Y mejor que si haces otros edificios. Corral, al final, son 50 de experiencia. Está curioso. De momento nos curamos. Voy a ver si puedo tocar los huevos a esta gente luego por atrás. Vamos a trabajar un poco más en monedas. Un poco más en alimento. No estoy aquí engordando las vacas, pero bien. Si alguna ventaja tenemos con la revolución, así a nivel económico, es precisamente la ganadería. Así que echemos un vistazo a ver qué se puede hacer. Vamos a trabajar rápidamente en estos corrales. No puedo tener una flota imperial, ¿vale? Pero bueno. Podría sacar barcos también y tal. He visto esto. Puedo sacarme otra fortaleza también. Joder, pero si el pavo está aquí, colega. Está el otro aquí, justo aquí. No, 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 no. No me gustó una mierda. Vais a quitarme todos estos aldeanos. Y vais a meter aquí amigos de estos. Uy, la madre. Venga, alimento. Necesito alimento ya. Alimento ya. Pero bueno, entonces, fijaos. Si mantenemos la construcción de corrales, tenemos una mayor cantidad al final de... De envíos, ¿no? Vamos a intentar quitar esto de aquí, que no me hace ninguna gracia. Y pues nada, sacar vaquitas. Si eso, me puedo quedar a un llanero por aquí, sacando más vacas. Vamos a ver que no se nos olvide nada por ningún lado de esta gente. Venga, 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 a cazar. Bueno, a cazar. A la ganadería. Y ahí tenemos a nuestro amigo. Venga, más vacas. Salen más rentables que las ovejas al final. Muy bien, muy bien. Pues ya está. Aquí tenemos nuestro muro de corrales. Vamos a masificar todavía más el tema este. Vamos a enviarnos otro grupo adicional de llaneros para construir aún más. Si dividimos el trabajo de los llaneros y hacemos que cada uno construya por un lado distinto, pues podríamos conseguir que construyeran entre todos al final realmente más rápido. Todo corrales. Muro de corrales. O sea, ¿sale efectivo o no? Pues eso ya depende. Pero si quieres experiencia más rápido es lo que hay. Y ahora mismo en la madera tampoco la puedo invertir en nada. O sea, cuando no tienes nada mejor que hacer en la partida, cuando no puedes sacar unidades de más y tal, pues fuera. Lo que sí podemos hacer, ahora que lo pienso, es pillarnos a los nativos. ¿Vale? Vamos a pillarnos a los nativos, que nos darían pues un poco más de población. Vamos a sacarnos las unidades. Vamos a meterlas como por aquí. Lo malo es que las unidades militares también te contabilizan estos amigos como tal. Y es como nope. Eso es. Vamos por aquí a construir. Y más madera. Y pues en todo caso, con lo que tenemos aquí montado de alimento, pues ya podemos ir tirando. Muy bien. Tú vas a volver porque tú estabas aquí como el que saca las vacas. ¿Vale? O sea, hay una cosa que yo creo que a la gente no le da importancia, no le da relevancia. Y quiero explicaroslo ahora mismo. Y es el tema del valor de algunas revoluciones en el largo plazo según qué tipo de cartas tengan. Hay algunas facciones que te meten envíos de nativos. ¿Vale? Y eso está genial porque te permite extender la población. Estados Unidos y México hacen esto. De hecho, México, ya veréis, antes o después de este vídeo, voy a comentar que no me gusta la revolución porque me parece muy débil. Pero si algo tiene bueno es que en momentos como este podría brillar un poco más precisamente metiéndose más población. O más población, bueno, quiero decir, usando a los nativos, usando a diferentes tipos de nativos. Pero Colombia no tiene nativos americanos. Si os fijáis. Tiene vaqueros, tiene aquí envío de llaneros, tiene a Simón Bolívar, tiene mercenarios, tal. Pero ya está. Estoy viendo a ver qué más podemos sacar o no desde aquí. Podemos superar la población. Aquí un poco, pero ya está. Me gustaría ver qué coño está pasando. Otro problema de las revoluciones, la falta de información visual porque no puedes sacar espías, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, fijaos que con esto ya, pues, estamos sacando alimento bien. Un montonazo de madera. No sé si por la parte de atrás me compensaría sacar... No. Voy a hacer una flota así en plan megatocha y ya está. No vamos a aprovechar la madera en lo único que nos puede servir ahora mismo. Repito. Unidades. Flota. Tenemos diferentes poblaciones. No es lo mismo la población de unidades militares en mar que en tierra. O sea, los pesqueros sí cuentan como población de tierra. Como población normal, ¿no? Pero... Lo demás... No. O sea, los barcos tipo acorazados y demás, no. A ver quién de los dos está mejor. El azul y el amarillo están mejor. Normal. Normal. Podría atacarle solo por el meme. Puedo posturear de mercenario, ¿no? No, voy a hacer una cosa. Todas mis unidades militares de este estilo... He creado ya los corrales estos que quería crear. Venga. Todas las unidades militares van a ir para acá. Me las voy a quitar de esta zona. Venga, por ahí. Ahí tenemos más vacas engordadas. Vamos a por ellas. O sea, me voy a dirigir con todo mi ejército y con Simón Bolívar. Si es que está por aquí. Simón. Simón. Simón Bolívar está en el suelo ahí echándose la siesta. Vale, guay. Mientras voy construyendo así una flota tocha. Voy a preparar el desembarco de Normandía pero nivel colombiano. Aquí más caza todavía. ¡Oh no! ¡Pink! Ahora ha llegado el Rosita. Os voy a dejar el culo. What a surprise. Espérate que no he llegado con todo todavía. Yo estoy preparando flota. Yo soy aquí el tercer poder. Son los aliados, el eje y luego estoy yo. Ah, muy bien. De puta madre. Mira, llaneros contra guerrilleros. Esto perfectamente me va a mostrar de cara a mis suscriptores. Me va a servir para mostrar la eficacia de estas unidades. O sea, pues tenemos multiplicador contra infantería. Es como tener lanceros españoles, pero versión barata de un punto de alimento. Me recuerda mucho al vaquero mexicano pero está más especializado en este hecho de meterse a melee. No necesita la carta de charro y tiene un mayor nivel de daño base lo que le permite luchar mejor raideando y también contra artillería. Así que al final por aquí todo correcto. Me va a reventar aquí ciertas unidades pero aquí vengo con todavía más refuerzos. Por favor, caballería, llegada a tiempo que me matan, güey. Bueno, 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 bueno. Vamos a sacar aquí más unidades. En principio me imagino que esto lo reviento. tengo también mercenarios colados quieras que no entonces eso está bien superando un poco la población hago lo que puedo al respecto. Me va a seguir aquí sacando unidades el mamón. Lo bueno es que tienen poca resistencia contra disparos los alabarderos entonces en principio debería poder matarle bien. Lo que sí necesito, lo que me vendría bien son cuarteles por esta zona. O sea, yo creo que este tío realmente no me teme, sencillamente está diciendo voy a batallarle por mi honor, ¿no? En plan, porque por mis cojones que yo soy mejor quiero tal. Pero... No, no puede sacar la suficiente cantidad de tropas aquí como para pararme realmente. Ahí estamos. Gua, tío, ¿me sacas caballería contra dragones y todo esto? No, no, amigo, no. Por muy imperial que sea tú usar, lo siento, pero no. Venga, esos aldeanos, rápido. Vamos a enviarnos más mercenarios y vamos a enviar todavía más independentistas. Los independentistas, bueno, tengo el arsenal, con lo cual hago un poquito más de daño, pues se defienden, ¿no? No son mosqueteros de quinta ahora mismo, pero están bien. O sea, para ser mosqueteros de cuarta son muy decentes. Están por encima de la media. Ahí está. De momento voy a hacer que se retiren de esta zona para asegurar mi espacio vital y en parte para no dejarle las cosas tan fácil al amarillo. De hecho, parece que esto efectivamente le complica la vida al amarillo y aquí tengo una flota que te cagas. Una pausa ahora, ¿en serio, tío? No. No, no me vas a pausar una mierda. Menos mal que ha despausado. ¡Un cañón! Ahí estamos. Perfecto. Pues vamos a irle sacando de aquí de poco en poco. Vamos para allá. No sé si rodereros de cuarta me podrían servir para detener a Curasiers o así, pero bueno, de momento contra un 50% de holandés imperial con esta revolución sí que puedo. O sea, lo vamos a jugar bien, pero es eso, considerad que a estas alturas la revolución se queda muy floja, no sale rentable. Pero bueno, he recuperado en parte mi economía, estamos ahí fuertecillos, sin haber sido atacados durante algún que otro minuto. Y pues nada, estamos dominando en un tercio del mapa. ¡Que no me pauses, coño! ¡Cago en Cristo! Decía, estoy intentando ver las scores. No, no, no. Ni scores ni pollas, tío. ¡Hala! ¡Venga! Tropecientas fundiciones, pero qué coño. No, 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 eh. Give up. Come on, boring. Puede ser que ganemos por moral. Puede ser... No, no creo, no creo. Ya han estado mucho tiempo como para no querer seguir adelante con esto. Venga, venga ahí, venga ahí. Que al final destruir edificios da más experiencia que crearlos, tío. Me interesa, me interesa. Mucho cuidado. Aquí el francés. Vamos a reventar la caballería que me da más miedo que la fundición de artillería. Voy a ver si... Es que no sé a quién joder porque le tengo muchísimas ganas al equipo naranja y morado, pero el azul y amarillo pues son más fuertes y molaría más hacer de bisagra, ¿no? No sé. Estoy aquí con esa idea en mente. O sea, a buen ritmo, con buena letra, destruyéndolo todo. En principio pues vamos a a pillarles desde ahí. Lastima que me falta pues eso, también creación, velocidad de creación de... de infantería. O sea, esto con escuela de esgrima puede estar bastante guapo también. Y eso que ha aumentado la velocidad de... no de creación pero sí de movimiento de mis mosqueteros con lo que puedo cubrir más terreno cuando son unidades realmente bastante lentas, ¿no? Venga, vamos a sacar una fortaleza por aquí. Vamos a plantarla por esta zona y si eso... Seguimos aquí cubriendo terreno. Nos adelantamos. Queda algo aquí del rojo, ¿no? Del japonés que ni siquiera le he visto a la cara. Give up for God's sake. Nah, tú estás muy tranquilo ahí. Te voy a enviar mi flota. Te voy a enviar... Me voy a enfrentar a todos, tío. ¿Por qué? Porque puedo. Vamos a crear todavía más vacas. ¡Ah! Espérate, espérate. Que me han detectado, me han detectado, me han detectado. Y no estoy sacando nativos, por cierto. Importante. Toma ahí, batallita guapa, batallita guapa. Sin perder el combate, pero que esta gente no se lo crea. Importante. Y podría sacar efectivamente nativos... Es que no he acabado de construir, tío. He llamado a mi personaje por aquí, no me jodas. No me jodas. Venga los nativos, coño, que me saco nativos y carreo esto. Voy a intentar a los dos mantenerles ahí a raya. Nada, no puedo. No puedo contra Anaflot. Sí puedo. Que le estoy venciendo. Bueno, 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 bueno. Vale, vale. Pensaba que no podría contra una flota imperial, pero... En verdad he invertido bastante y tiene pinta de que sí puedo. Al final con superioridad numérica o así. Espérate, vamos a construir esto porque con canoas me gano el mar otra vez. Madre. Al final estoy haciendo que los dos derroten recursos sin que realmente me puedan venir a mí. Ahí está, de puta madre. Vamos a por lo que tengan estos, tío. Vamos a ver. Metíos aquí un momento. Una flota bien guapa. Dime que tienen pesca. Dime que tienen pesca. No tienen pinta de tener pesca, en verdad. Bueno, pues ahora controlo el mar de vuelta. Bienvenidos a mi mundo. Tengo buenos recursos. Ahora voy a sacarme en cuanto llegue el explorador. ¿Dónde coño estás, tío? Medio año, tío, para llegar aquí. Solo te he pedido construir una movida y ni siquiera me lo das, tío. Bueno, vamos a mejorar esto. ¿Y el carro, tío? Está llegando también. Madre mía, medio año. Es que el mapa es enorme, ¿no? A lo mejor para esto sí que estarían bien los mexicanos, pero... GG, comenta el azul. No, 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 no te lo puedo dejar así tan fácil contra estos tíos, no. No estoy viendo, no estoy viendo, pero... Pero no, amigo, no. Bien, entonces, ¿ya has construido esto? ¿Qué es esto? Boda del pezurón. Pesquero, trabajaría más rápido, muy bien, me mola. Bueno, eh... Hostia, ganar por monopolio mercantil. Hostia, espérate, podría ser una opción, podría ser una opción. Vamos a trabajar en ello. Vamos a trabajar en ello. Podría ser gracioso. Hostia, pero cuánto hay aquí de... de cosos. Vamos a hacer una cosa, vamos a matar de momento lo que tiene el azul por esta zona. Ahí estamos. Y... más pesqueros, Porque estoy ya full de economía, vamos bien. Muévete, muévete. No se abre esto, tío. Cógeme este oro y... a este tío, mátalo. Lo siento. Muro. No, no se abre, tío, se ha atascado esa puerta. Bueno, shit. Vamos a ver, vamos a ver. O sea, controlo el mar ahora. Si controlo las rutas comerciales, podría ir a por una victoria comercial. Qué bueno, siendo un revolucionario lo veo justificable. Porque vamos, si tengo que ir contra dos jugadores en Imperial, apaga y vámonos. Vamos a mejorar si son los pesqueros. Un asediador por cada dos minutos de juego transcurridos. Me gusta. Me gusta, porque ya está. O sea, esta carta no puedes pillártela mejor, ¿no? Que como es. Vamos a meternos esto y luego esto. Venga, el asediador Hurón. Vale, el monopolio aquí de... de el asediador Hurón. Vale, estupendo. Vamos, en todo caso, a venirnos a la parte del medio. Vamos a poner unas embajadas nativas. Están las embajadas nativas, tío. Ese puesto comercial. ¿Y las embajadas nativas, tío? ¿Estoy ciego o qué? Bueno, un, dos, tres, cuatro, cinco. Vais a crearme esto. Vamos a reventar esto. Vamos a sacarnos todo esto. Más monedas, por favor. Y aquí ya puedo sacarme todas las canoas que a lo mejor querría. Madre mía. Para sacarme todavía más economía. Verás tú qué risa. Verás tú qué risa. Vamos a ver. ¿Dónde está mi personaje? Has construido por ahí. Vale, guay. Tú sí puedes construir embajadas nativas. Es que recordaba que podían también los aldeanos, pero en fin. Vas a construir esto, esto, esto y luego esto. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? A lo mejor no se puede victoria por monopolio comercial en este modo de juego, pero qué sé yo, yo voy a cogerme la ruta comercial. Mal tampoco va a venir. Estoy sacando aquí luego pesqueros a saco. Bueno, canoas. Si voy a morir va a ser en plan, pero bien. se infiltró y sabe lo que haces. ¡Dios! John. John. John Salchichón. El amarillo, tío. El amarillo. Pink, let's team up. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Guay. Yeah, yeah, ja, 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 ja. Convinceme. Ja, 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 ja. Convenceme, amigo Venga, no me jodas Que te vengo con la flota amarillo Me cago en Dios, eh Convénceme Repito Vale, vale Con que un nuevo barco, ¿no? Un filibote Muy bien Que rebote el filibote Por favor Más pesqueros, más canoas Que diga Joder, me estoy haciendo valer, eh Creo que es la revolución Más asfixiada Mejor jugada de la historia O sea Si no tengo las cartas suficientes Para mantenerme en late game Es que al final Hasta utilizando nativos del mapa, tío Con los envíos de 30 minutos Estoy a... A no sé cuánto de población real Tendré ahora mismo una población real Equivalente a... ¿A cuánto? A 230 Con la flota entera Dominando el mar O sea No sé si ganaré Pero me da igual La victoria moral es... Es... Es mía Vamos, estoy contentísimo Vale, vamos a hacer aquí un equipo Aquí otro Tengo envío Acorazados, pues Me han... Joder, me han destruido Un acorazado Con lo cual puedo enviarme Los acorazados otra vez Con lo que voy a tener En lugar del máximo de dos Voy a tener tres acorazados Voy a tener tres acorazados Flípalo Grande Es que creo que no se puede victoria Por monopolio comercial En... En este modo Lo mismo me equivoco Lo mismo me equivoco Pero... Pero quién sabe Vamos a meternos Más asediadores Aumentando el límite De esas unidades Ya está Pues mira Tres acorazados ¿Pero qué me estás contando? Vale, muy bien Ahí ya estamos Me está intentando echar Con unidades aquí de... De culebrina Si le he reventado Aquí todas las fundiciones Buenísima Buenísima Muy pocas pérdidas Solo una carabela Madre mía Chaval Venga pues A ver esa tecnología Saco todavía más hurones Y... Y pueden ser risas ¿Qué? Ahora no vais tan sobrados ¿Eh? Azul y amarillo Cinco más de estos soldados Venga Y encima ahora Mejorados a tope O casi a tope Bueno Campeón Asediador 1 Campeón Bueno No está mal No está mal Ya si pudiera conseguir Esta cantidad de monedas Que tengo aquí perdidas Pero bueno No es como que vaya a llorar Por eso ahora mismo Y... Por favor Vente por aquí Haz eso Construye eso Como que nadie Lo ha visto Y... Y ya está Entramos al ataque Entramos al ataque Vamos a entrar con todo Este que se encargue Del alimento Por favor Aquí también A las vacas Azul Eso es Y... Siguiente ronda de vacas O sea... Nunca había manejado Tanto ni tan bien Una revolución En late game O sea... Brutal Extendiendo la población Hasta límites insospechados Buf Genial Y ahora Con todo esto Voy a presionar A los otros Un jugador De revolución Contra cuatro jugadores En imperial ¿Quién ganará? Controlo medio mapa Controlo medio mapa Ahora mismo Están ocupados Batallando entre ellos Y... Y... Hola Buenos días A ver si puedo llegar A por unas fábricas Y a tocarles los huevos Pero bien Ahí estamos Ahí estamos Que quieren guerra Me dicen por aquí A ver Venga ahí está Dale 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 amor Dale amor Vamos Vamos joder Vamos a por ellos Vamos Yo aquí ya En principio Ya estoy entrando Vamos a ver Cuán lejos llegamos Vamos Colombia De puta madre Espérate Espérate Que tenemos aquí casi Para entrar Está el naranja Por aquí Pero está ganando El naranja o qué Yo pensaría Que estaban ganando Los otros Tío ¿Estoy ayudando A los ganadores Really? Dime que no Dime que no Por favor A ver chaval Chaval Quita 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 Vamos a ver Convencedme No sé si realmente O sea A ver Voy a Convenceme Tengo que aliarme Con vosotros O no Yo os quitaría Las fábricas Solo por tenerlos Controlados Fíjate lo que te digo Voy a hacer una cosa Voy a cargarme Al naranja Que no me gusta una mierda Venga Amele Amele contra ellos La siguiente horda La ganamos Ahí está Genial De puta madre No tendría por qué protegerles Pero es que el naranja Me cae to mal Así que Protegeré ahora Pero hasta cuándo Esa es la pregunta Soy mala y buena persona Al mismo tiempo Es una dualidad Amigos Y ya está Donde está mi personaje Vete Vete por aquí Coño Construyeme esto Joder Increíble Increíble Colombia Vamos Me envío una fortaleza Por aquí Vamos a dominar Esta zona Esta región A saco Venga vamos Vamos a abrirnos Por aquí O sea Lo que quiero ahora mismo Es joderle la partida A los dos equipos Es complicado Pero voy a intentar Joderle la partida A los dos equipos Puede ser muy muy interesante Vamos allá Están los dos ahí En plan Agotadísimos Deben de tener la economía Por los suelos Tengo yo 28.000 de alimento O sea Les estoy superando En puntuación ahora Con una puta revolución Mastermind Y el otro Se quería pirar ¿Sabes? Ah no Es que no sé qué No sé cuánto Ah tío Es que lo que te digo Un puto novato Juegan imperial Con un 50% Más de economía Y se cree bueno O algo A ver Espera un momento Cañones por aquí A mele Vamos Vamos a por ellos Pink Hello Ricos cañones Sí señor Ricos cañones La cantidad de falconetes Tío La cantidad de falconetes Qué bueno Qué bueno Persíguele 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 Que corra Que corra Que corra Y mientras tanto He construido esto ¿O no? Casi Me ha matado La gente del azul La caballería del azul Qué risa Qué risa Se creían aquí Que lo tenían Todo a su favor Y ala A comer polla Todos Espérate Que no he hecho Nada más que empezar Porque aquí sigo Teniendo yo cuarteles Oh Qué rico Qué rico Ahí 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 Sí Sí Tú Venme Tú Venme A ver si me limpia Con estos cañones Que le han quedado ahí Lo mismo sí Pero ya con eso Los otros se pueden ocupar Perfectamente Esto es tocar la polla Esto es tocar la polla A los dos Hasta debilitarlos a todos Y si puede ser Ya acabarle ganando Uy 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 Verde A ver Hola amigo Hola amigo Se te ha quedado hasta aquí Vaya Vaya Joder Cómo revienta tío Cómo se nota que está en imperial Ha ido con todas las mejoras Qué puto asco Pero le he pillado 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 De aquí no sales con vida amigo Ahí está Genial 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 Vámonos aquí Vamos a pillar toda la ruta comercial Que es el siguiente paso ¿Dónde está mi personaje? Joder tío Cago en Dios Que construyas eso Siempre que mando todo el ejército junto Me acaban jodiendo Venga otra fortaleza Otra fortaleza Me queda alguna cosilla por algún lado Por sacar o por poner O por lo que sea O sea Están todos debes estar Están jodidísimos Están jodidísimos No, no, no No, no Yo soy mi propio equipo Chaval Tengo un 33% Del poder ofensivo De cualquiera De los otros equipos Y los estoy reventando A los dos A chuparla ¿Y tú cómo coña Has llegado hasta aquí? Macho ¿Quieres salir? Es idiota aquí este Amigo Sí ¿Qué cojones está haciendo El morado? Pero si es que El morado está aquí Es que el morado está aquí ¿Qué me estás container? No, 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 no No, amigo No No Esto no funciona Sí, ya te voy a enseñar yo Cómo funciona Asediadores A la de ya Por favor Por aquí Y estos amigos Fuera Y no No se puede En plan Meter El asunto Mira, mira, mira En tu cara una fortaleza Desde dentro Ay Colega Se está lagueando esto Ahora Controlo toda la ruta comercial Controlo todo el mar Controlo medio mapa Uno contra cuatro Contra cuatro, tío Maldito mastermind Nah, nah, nah ¿Qué me vas a hacer? Castillo en tu cara Castillo en tu cara Aquí estamos Aquí estamos I don't give a fuck Te voy a echar de aquí Pero vamos No sabes tú cómo Mira, mira, mira No te hago una fortaleza Ahí Mira, no sé ni por qué Que tengo Otra aquí preparado Venga, me lo haces aquí Me lo haces aquí Entramos, entramos, entramos Worth it Worth it Worth it Vamos, vamos Vamos Llevo grabando Una hora Cincuenta y tres minutos ¿Vale? O sea Dos horas de partida Ahí es nada Epic Por lo menos con el nuevo PC No se me va a ir a tomar por culo La grabación Por falta de espacio O alguna cosa así Creo De momento Trabajadores del naranja Vamos a hacer una cosa A ver si puedo matar Los trabajadores Que me da un asco El pavo este Mira cómo corre ahora Mira cómo tira para abajo Vamos, vamos, vamos O sea, esto sigue Esto sigue Están todos ahí El amarillo El azul Su puta madre No sé qué están haciendo El amarillo y el azul O sea, lo que tampoco quiero hacer Es meterme entre medias Batallar contra los dos Yo totalmente solo Y luego Jaja Voy a tirar para arriba No sé que hayan vuelto a hacer flota Que tampoco me haría gracia Y ya está Y otra fortaleza Voy a petar todo de fortalezas Lo que sí voy a hacer Bueno Construir aquí Es que qué más me da realmente Pero Blue you are lagging Puede ser Puede ser Que hay alguien lagueando Hola amigo naranja Que vea yo que te querías pasar por aquí Pero es que a mí no me hace ni puta gracia No, no me mola la idea Gendarme imperial Bueno, bueno, bueno Vete a por la fortaleza Que Que sí puede estar gracioso Hola amigo ¿Qué tal? Mira, 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 mira Aquí hemos pillado tres cruis desvois Que no me hacen ninguna gracia No quiero que pille más control Ni nada O sea Debo de De sabotearle ahí Todo intento de De reubicarse Tienes una fortaleza Que derribar Y te vienen Doscientos o más hombres Por la espalda Yo te digo Estás Fuket Ahí está Está el amarillo también Pero qué demonios Venga, venga Matadme a estos cruis desvois Doscientos cuarenta puntos de golpe Y es nada Está, está laggeando Está claro Pero Espérate Que el amarillo también va Va a pillar Va a pillar Yo aquí No conozco la diplomacia Para mí es guerra Para mí es guerra contra todo el mundo He jugado demasiadas campañas De De Total War Contra el mundo Y Y era toque enseñarles a estos Lo que vale un peine Venga, venga Vamos a apoyar la fortaleza Blue Stop lagging on purpose Le está diciendo al azul Que está laggeando a posta Vete tú a saber Lo mismo sí Lo mismo no Tampoco sé que gana esta gente Es cierto que tienes una especie De rango aquí En las partidas Que luego no son clasificatorias Pero joder tío Esto No sé No querría yo tomar La sida en serio Pues sí voy a decirle Blue Stop lag Or I'm going for you Ahí la amenaza Llega la amenaza Por favor destruya el azul Ya se va a volver En plan Aliarse contra Contra el hacker ¿No? O sea Lo malo es que esto va a hacer Que la partida dure todavía más Mira, mira Que el morado también Se ha metido aquí Contra mí Pero ¿Qué me estás contando? O sea Voy a decirles Parad de atacarme Y me alío Con vosotros Contra el azul ¿Vale? O sea Porque tampoco voy a estar aquí Cargándome al azul Para que luego me vengáis Por la espalda Con todo esto Que están los dos Contra mí ahora O sea No veo No veo que estén aceptando Una mierda Aquí estos siguen A por lo que pueden Pégale un tiro especial A este pavo A este gendarme Ok Pero quizás Puedes stop as well Ok Stop attacks Vámonos de aquí A ver el morado Que deje de disparar Vámonos Ahora ya tenemos Un bando De tres contra dos Si hubiera sabido Que iba a laguear El azul Pues habría De por él A ver Digo yo Que si el otro No ha dicho nada Encima se le ve aquí Con el rollo Aquí en rojo Pues sí Será que está Lagueando el pavo Vamos a crear Más unidades Por aquí Vamos a sacar Todavía más unidades Y si les entro Por donde antes Pues están Un poco muertos Yo creo Vamos allá Vamos por aquí Tú vuelve Que tú me estás Creando las vacas Cabrón Este llanero Es un vaquero De verdad No es un luchador Fíjate La cantidad De recursos Que tengo Y 15.000 puntos Estando por encima Del morado Y casi al nivel Del naranja Y es que Parte de sus puntos Serán económicos Y lo dicho Controlo la ruta comercial Controlo el mar O sea Estoy súper Contento No puede ser transforma Y ahora ya Solo falta Hacer que Que nos dejen De De tocar los huevos En la partida Con este lag Vamos a meternos Algunos Mercenarios Y ya está Voy a atacar Por aquí Que supuestamente Estaba abierto Presumiblemente Estaba abierto Ahora iremos Y veremos Si sigue abierto O no Por aquí Hemos cerrado En principio Bien Ya cerrar más O no Me da un poco igual Vamos a construir Lo que queda De estos corrales Para ganar Un poco más De experiencia Bien Y aquí vamos a hacer Una línea Nueva De De cuarteles Es que me sobran Muchísimo los recursos La verdad Vamos a secar Más barcos Que se note El poderío naval Vamos a vigilar Que no vengan Por absolutamente Pero es que Ningún lado Ningún lado Que ni cierren Uno ni nada Venga vamos allá Voy con mi ejército Enorbe O sea Fijaos Que Tienen que enfrentarse Dos para matarme A estas alturas Y realmente Les favorece muchísimo El tema De acabarse Aliando conmigo Entonces Cualquiera Con una revolución Normalmente estaría muerto A estas alturas Pero bueno La cosa es esa Los nativos Son clave Tío Son clave Si pudiera pillar más De hecho Mira vamos por aquí Tú te vas a ir por aquí Y vas a cogerme esto Necesito los otros nativos Para extender mi población Un poco más A ver qué coño pasa ahora O sea Estoy superando Con creces La cantidad de soldados Que yo debería poder llevar Con Colombia O sea No tiene nativos la facción Pero estoy aprovechando Los nativos del mapa Y además Forzando también Pasar el límite De la población Con un extra De Mercenarios Fijaos que tengo 20 en el alimento 16 en la madera No sé cuánto En el oro Como intento minimizar Los combates O sea Tampoco estar aquí Derrochando En combates continuos Sacando muchas Muchas tropas Y En parte He mejorado La capacidad de pesca Con los hurones También O sea Un poco por todo Pues me puedo permitir O sea Tengo una economía Más o menos interesante Sin tampoco tener Muchísimos Aldeanos empleados Entonces voy a entrar Por aquí No sé qué coño Estar haciendo El azul O quien coño sea Pero voy a reventarles El culo Y ya está Y si me cargo A todos estos enemigos Aliado con los otros Pues considero que es Victoria aliada Y a tomar por culo A mí me gustaría Seguir controlando A los dos Metiendo hostias Aquí y allí Hacer que los dos Se peleen entre ellos Está muy bien Fijaos que tengo Medio mapa Tengo medio mapa Siendo un revolucionario Contra cuatro imperiales Pero Entonces es eso Si no me cargo a este Pues parece que El lag va a seguir Estando ahí Y se va a alargar La partida un huevo A ver esto Que es del azul Vamos a Por el azul pues Yo no sé Donde estarán batallando No estoy viendo Más combates Me imagino que estarán Reventándose por aquí Le está ahora insultando Como en francés O algo Pero se va a quedar Sin casas O sea Cuanto menos El azul Está ya muerto Yo diría No solo por mi ataque Enorme por la retaguardia Sino Va a perder toda la población No va a poder sacar Los gendarmes Son tres puntos de población Hasta luego Y me voy a empezar A comer toda suciedad Por aquí O sea Ya puede decir adiós Por si fuera poco Voy a sacar todavía Más nativos Estos que son Los hurones Pues más población De hurones Para mí Voy a poder sacar Todavía más asediadores Para reventar esto mejor O sea Quiero ver las estadísticas Del final del combate Porque tienen que ser La hostia Lo que me he acabado haciendo Entramos con más Quiero ver fábricas Quiero ver putas fábricas Ahí tenemos esto Mira, mira Antes de nada Mira, mira, mira ¿Dónde está? Aquí Más hurones Más hurones Toma ya Fíjate todos los que me voy a sacar aquí Y me están atacando ¿Con qué? Con granaderos La vieja guardia Bueno Vamos a utilizar la carta de la iglesia De poco le va a servir A estas alturas Entrando yo ya en su ciudad O sea No sé qué coño hace Defendidose a la ofensiva Es una de Vale, pues quítame eso Yo ya estoy sacando El número de hurones Que quería O sea Voy a extender todavía más Mi ejército Voy a acabar como con ¿Cuánto? 240 de población Relativa O sea Entre económica Y Y militar Voy a por fábricas Voy a por fábricas Tiene que tener fábricas por aquí O sea Que se ocupen De quemar edificios El resto Voy a echar un ojo Voy a Adentrarme Mira A los bancos A todo Tiene que haber fábricas por aquí Por esta zona A lo mejor Lo puedo adivinar ¿Quieres venir contra Simón Bolívar? Espérate Te meto un ataque de combate Cuerpo a cuerpo Aquí épico Lo voy a cargar aquí Todo lo que pueda Mira Me vienen con Con gendarmes Bueno Bueno Shit happens Me envío otra fortaleza Porque ¿Por qué no? Venga por aquí Vamos a por más Venga 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 Idles a A Melee A los primeros En los siguientes Buscadles las cosquillas Vamos a entrar A por este francés A ver si puedo Encontrar Algo de fábricas A lo mejor Están todavía Más adentro Ay Madre mía El francés Mucha Francia Mucha Francia Y un internet Tío Que parece que Estás mandando Palomas mensajeras En lugar de De tener wifi O algo Venga Se acabó esto Ya Vamos a buscar Edificios productivos De momento Las casas fuera A ver Los molinos Y las plantaciones No me voy a entretener Mucho con ellos Porque En principio No es No es lo que me interesa Voy a Joder Es que Ha pillado los nativos El pavo este No me gusta una mierda Voy a por él Voy a por él Voy en combate Cuerpo a cuerpo Con estas unidades No puedo sacar La siguiente ronda De hurones Y Y él puede sacarlos Por su parte Entonces Va a estirar La propia población Voy a dejar A un hurón Por aquí A otro hurón Por aquí Y con estos Sigo avanzando A ver que me puedo encontrar Tema de cañones También vamos a intentar Reventarlos Los bancos Ya el arsenal Para qué Deberían de tener Todo investigado Coño Que por aquí Tres fundiciones De artillería Cuatro Que sean cuatro Madre Se han vuelto locos Se han vuelto locos Vamos a por bancos Aunque sea Salen caros Y bueno Pues es economía Es como reidear Esencialmente Y a estas alturas Pues está Venga Más Más unidades Que nos llegan Por favor Vamos por aquí A ver qué podemos hacer Y de momento Tenemos todavía Más monedas Que recoger Pero ya a estas alturas Me la pela muchísimo Quiero investigar Tengo que investigar A ver si hay más cosas Por aquí A ver si hay Factorías O cosas Y sigo sacando flota Sigo sacando flota También carabelas Que no quede Nos vamos haciendo Progresivamente más fuertes O sea Yo no puedo estar Más mamadísimo Salvo con ese Puesto de nativos Y vamos a intentar Recapturarlo They are not playing Eh Si que están jugando They are O sea O sea Si que han sacado Tienen granaderos Al sur O sea Si que tienen cosas Y si no Pues mira Ya hemos acabado No sé O se han cansado A lo mejor Ha intentado hacer trampas No sé que coño han hecho Pero Pero vamos a por ellos No sé que más Podríamos reventar Por aquí O sea A nivel de De eco tal No No sabría yo Mira, mira, mira Mira, mira Aquí están Bueno, aquí está el francés ¿Vale? Ah, no Ah, claro No Creo que Que los granaderos Son del pavo este naranja Que me ha reventado a mí Me ha quitado los nativos Ah, muy bien Muy bien Enorme aliado Enorme aliado Grande Grande, amigo Pues Pues nada A ver Lo que molaría Es echarlos de la partida Matarlos a todos Y asegurarnos De que No se quedan con Con ese sabor De haber ganado O tal O sea Yo creo que a estas alturas Está claro Quienes hemos ganado Que nos toquen los huevos Si no hubiesen lagueado esto Pues podría haberme Enfrentado a los dos Haberles reducido Las economías O haberles presionado Continuamente Hasta el punto de De matarlos A todos juntos Pero bueno Este ha empezado A laguear Ya sea a posta O por accidente Y Nos ha convenido Aliarnos Para quitarlo en medio Cuanto antes A ver si es posible Y Y se queda muerto O sea Si ha sacado Curaciers ¿No? Parece el azul No sé A lo mejor se han quedado Sin economía O haberlo saber O se han cansado De mi crear O no lo sé Tiene como 30.000 puntos El azul No sé dónde Coño estará Ahora mismo Winnie to destroy blue Sí Es que también A lo mejor El azul El azul No Pero el equipo El azul El amarillo Se ha gastado en espías Entonces habrá perdido También muchísimas monedas En el proceso Eso puede haber sido Decisivo para la batalla A lo mejor no ha aguantado Por eso Pero vamos Yo aquí estoy reventando Todo lo que en principio Me encuentro No sé si podría hacer algo más Vamos a ver Otra fortaleza más Otra fortaleza más Vamos a meter aquí Fortalezas Aquí me he cargado todo Voy a ir un poco A esta parte Más al sur En principio está bien Y con la ruta comercial A nuestro favor Con el tren O sea Cuántos puntos de experiencia Me estaré sacando Solo por eso ¿Algún barco más Que pueda sacar? Todavía estoy sacando barcos Puedo mejorar también Los monitores O sea No vamos a escatimar En posibles mejoras Vete todos a ver Cuando lo podríamos Utilizar O sea Ahora mismo ya Nada, nada Aquí no hay una mierda Lo que sí voy a hacer Es rescatar A mi personaje Si puede ser Y Marcharme A por estos nativos también Que estos son Estos son dos Kree Estos son otros distintos Así que nos dan Un tipo distinto de tropa Está guapo Vamos a ver Si podemos entrar Por Por la espalda Este es que tú fíjate La construcción Que tienen aquí Falcón Bueno Falcón Dentes iba a decir Fundiciones Entre no sé cuántos muros No sé cuántas líneas De muro A lo mejor Están más a la derecha Que sé yo Pero sí No se rinden Eso está claro Es como Se hubieran dejado El juego Pero yo no entiendo Cómo tiene 30.000 puntos El azul Y no se le ve Por ningún lado O sea Debería tener tropas O algo No sé Hay algo que no estoy viendo Si tuviera espías O sea Yo metería espías Y me encargaría Del tema Pero Ahí estamos Pues mira Vamos a ir controlando La zona con castillos Vamos a ir echando Un vistazo A todo lo que haya por aquí Vamos a derrotar al Al amarillo y tal Y de hecho Por aquí tiene más cosas Vamos a por él O sea Fijaos Hasta qué punto Han llegado a construir Que han sacado Cuarteles entre los muros Tío O sea Brutal Brutal Es que Me he comportado De una forma Con Con Colombia La leche La leche El naranja Se ha reubicado Como a la parte de abajo No sé si a lo mejor Los azules Están empujando Hacia arriba Un poco también Al mismo tiempo Pero desde luego Aquí Mira Me voy a construir esto Y ya no sabría Dónde ir O sea Dónde coño Está el azul Lo voy a decir Investigada de espionaje Porque Yo no puedo Yo estoy en revolución Es lo malo Esta no hay realmente Mucha mejora Que pueda meter A mis unidades Si eso aquí Can't see any bill Inside fort Maybe Purple stop O sea O sea Para Para Morado Para Estaba aquí Atacando La fortaleza Es una De qué cojones Estás haciendo Se supone Que somos aliados His explorer Is next to your fort A ver Dónde 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 Cerca De mi fuerte De cuál De todos Porque tengo Muchos Su explorador Está cerca De mi fuerte Es que Tengo como Siete fuertes O sea O sea Y me siguen Atacando Tío Purple No me jodas ¿Eh? Ahí está Buen chico Esto es lo malo De aliarse De esta forma Que realmente No tienes forma De pararlo Levanta los morteros Y fuera aquí What's happening? Está pasando Que Orange Orange Stop Attack On fort Ya está bien Encima que os dejo aquí Pasar y toda la mierda Mira aquí está Su explorador Voy a intentar Cargármelo A lo mejor No le queda más Que el explorador El caso es que ya Rodeamos al azul Ahí estamos Le rodeamos Y sí Están como AFK Con un montón De puntos Pero sin embargo No se han ido De la partida No lo entiendo ¿Qué cojones están haciendo? Es como si realmente Estuviesen interesados En buguear la partida Es que me acuerdo Del Age of Empires 3 Original De la Complete Edition Que había cierta gente Que Lo que hacía era Se ponía tras muchísimos muros Y luego bugueaba la partida Había una especie De ataque Que se podía hacer A los servidores O no sé qué mierda Hacían a través de su De su cuenta No me acuerdo ¿Vale? Esta es la primera vez Que lo veo Si es que es esto En la Definitive Edition Pero había gente Que efectivamente Se ponía a laguear Mazo Con la esperanza De que se cayera la partida Así no perdían Cuanto menos Pero ya digo O sea No sé A ver Estaría mal hacerlo En clasificatorias Pero si pudieras Le vería cierto sentido Porque la gente Realmente se está jugando algo Tienes un rango Que si te estás jugando Fuera en el multijugador Normal y corriente Pero Es un rango Que no produce respeto O sea Esta gente Era un ranking Tío Me los he follado Por el culo Al final O sea Cuando me he sacado La revolución A estos tíos Los he barrido Los he hecho polvo Luego les he dejado ahí Que se reconstruyeran Durante media hora Pero Luego me he dirigido A los otros O sea Todo muy bien Hasta que mi aliado Se ha pirado Y al final He conseguido controlar Pues media partida Me veis que estoy Por toda esta zona Aquí Tengo el mar Tengo la parte de en medio Tengo toda la ruta comercial Y estoy invadiendo Al amarillo y al azul Entonces No sé Es gracioso O sea Como quieres Digamos Llegar a este punto A ver O sea Realmente está claro Quien ha ganado La epicidad Ya ha sido mostrada Ya ha sido servida Ya un poco Incluso Casi nos podríamos ir Sencillamente Con toda la deportividad Del mundo Diciendo Oye mira Ya sabemos Que ha pasado aquí Ya sabemos Quienes han decidido La partida Lo dejamos aquí Porque esto ya No tiene gracia Pero bueno Que se yo Al final Con las unidades Que está sacando El naranja Por aquí Me ha barrido El sitio este Otra vez Otro cañonazo Que le he metido Al Al francés Yo No sé Tiraré Rumbo norte A ver que me encuentro Pero es que No sé A ver si puedo encontrar Algo del azul O O sea Luego también Estos tienen ejércitos Y no sé por dónde Están asediando Por dónde están atacando Que están Dándose todo el tiempo Del mundo Se están aquí Como reconstruyendo Yo no sé si se están Preparando como para Enfrentarse a mí O algo Pero es que ya Me la suda O sea Lo mío ya es una victoria Moral Ya que sea Digamos Virtualmente Representada O no Eso Es otra cosa O sea Ya las jugadas Diplomáticas De reposicionamiento Y todo eso Ya está hecho Y ahora mismo Lo que pasa Que está la grande muerte Tío Y es una cosa De vamos a barrer A estos dos gilipollas Y acabar con la partida Pero vamos Espero que os haya gustado Este ha sido Colombia Utilizando a Colombia De la Pues prácticamente Mejor forma posible Brutal Encantado Con el tema Y ahora mismo Si puede ser Pues mira Vamos a sacarnos Más unidades Todavía Que no se diga Que no se diga Más nativos Venga Más nativos No pues eso Los granaderos que me habían atacado Por abajo Eran de hecho Los del naranja Que no sé Que coño Si es tonto O se hace el tonto Pero A ninguna de las dos Le conviene Vale Voy a cargarme Todo esto del azul Es que ¿Dónde coño puede estar? ¿Dónde coño puede estar? O sea Voy a coger estos barcos Voy a sacar estos barcos Y Voy a meterlos A no sé A pescar ¿No? Por hacer algo Esta gente Está aquí Mira 38.000 De recursos Flípalo Flípalo Otra vez Para abajo El explorador Del francés O sea Luego encima Con esto A reventar De asediadores Con 400 puntos De golpe Y 40 De defensa De proyectil Hombre Contra estas torres No porque me hará daño En asedio Pero vamos Yo voy a hacer una cosa Voy a cargarme Esta fortaleza Y voy a dominar Sobre esta zona Ya Como sencillamente Prueba última De que Estamos Por encima Y ya está No voy a alargar Más el vídeo Chicos Porque llevamos Dos horas Grabando La caña Ya ha sido hecha Hemos demostrado Quien manda aquí Incluso con una revolución Pasadas las dos horas Colega Brutal Brutal El de aranja Aquí Se está pasando No sé si a investigar Donde coño Pudiera estar El azul O si realmente Va a intentar Hacerme algo de daño Pero a estas alturas Ya os digo Que me da igual No me lo puedo tomar Ya ni medio En serio Reventamos esta fortaleza Y será Lo último Que haga Bueno Pues Nice game I'm off Que luego el amarillo También Pues tampoco No sé No sé Qué hacer Una mierda Muy bien Let's all quit For Statistics Let's all quit For statistics Vamos a A salir todos Les voy a decir Para por lo menos Ver las estadísticas En plan Da igual Que estos ganen O sea No me voy a quedar aquí Voy a Voy a renunciar Nah Mate That's Like 30 More Min Not Fun Nada Yo ya Lo dejo O sea El azul No sé Qué coño Estaba haciendo Con su vida Le quedaban Aldeanos Para algún Que otro sitio Pero tío Es un mapa De 4 Contra 4 O sea Si vamos a estar Buscando al último Aldeano Fijaos Que la cosa Es que incluso Podrían tener Espías O no Pero En un mapa Tan grande Con tanta Minucia Aquí metida Pues vete tú A saber Dónde coño Estaba el último Aldeano O sea Esto se había Vuelto casi Una partida De tratado Con tropecientas Líneas De muro Y aquí Distinguir Desde el aire Pues un grupo De aldeanos Sencillamente Mira esto Ya se había Vuelto algo Que no era divertido La parte divertida Ya nos la hemos comido Ya lo hemos hecho Un trabajo brutal Ya digo que Con una baraja Todavía más Especializada Podríamos haber Acumulado ciertas cartas Que nos habrían Ayudado en el largo Plazo Por ejemplo Mejora de Puntos de golpe Para la infantería Con el tema Del corselete Quizás alguna Que otra mejora Económica Para cuando hubiésemos Sacado pues otra vez Las unidades O el tema de la pesca Porque siempre vas a querer Jugar Colombia con pesca Fijaos que al final Lo he dicho La ruta comercial Para nosotros La pesca Toda para nosotros El mar para nosotros La mayor flota Después de varias batallas Nos hemos hecho respetar Hemos perdido las fábricas Pero al final Fijaos que hemos sacado Toda la economía de alimento Que necesitábamos Gracias al tema de las vacas Nunca había jugado En multijugador Tan serio Con el tema de las vacas Y pues nada El ejército ahí aguantaba Pero aguantaba Gracias al apoyo de nativos Un poco Utilizando esa superioridad Numérica Y no tanto Una Calidad real De las tropas De verdad Yo no sé Cómo estos dos chicos Querían seguir jugando Al principio Pues les tenía manía Les quería joder Y les hice su daño Ahí por la costa Y tal De nuevo Haciéndome respetar Pero a estas alturas Pues sí que de alguna forma Rentaba enfrentarse A estos chicos A este azul O lo que fuera Lo que ha sido bastante curioso ¿No? Porque De repente Estoy viendo Es mi imaginación O veo que el azul De repente Ahora ya no tiene Mala conexión No Pero el último aldeano Creo que Lo acabo de encontrar Está justo por aquí Y de todas formas Está FK Lo que pasa es que Han construido tantos putos muros Bueno FK no Está aquí Jugando con la caballería O sea Es curioso Es muy curioso Qué rancio O sea De alguna forma Creo que Este tío Ha estado Como lagueando Hasta que yo me he pirado Y cuando yo me he pirado Entonces Él se ha puesto a jugar otra vez Bueno Por si Yo que sé Estáis a partidas O lo que sea Ya sabéis A quién cancelar A este Jojo 06 130 O sea Le hemos reventado No sé ahora Qué pretende hacer En la puta partida Después de haber perdido Toda la retaguardia Y demás Qué gracioso Qué gracioso No pero ya está Ya está Este tío va a perder Haya hecho lo que haya hecho Una lástima Vamos a ver el resumen De la partida Quería ver mi línea cronológica Bueno si es que podemos ver Ciertas estadísticas O sea No habrá terminado la partida Pero podemos ver Qué ha sucedido Fijaos en esto Para que se vea Quién coño estaba mandando Fijaos que He empezado súper fuerte He empezado mandando En la partida Ahí está Con además La revolución Y todo el rollo Además gente saltando a quinta Yo con la revolución Por encima Luego pues Después de enfrentarme A ciertas facciones Es cierto que les hundí el pecho Al morado Y el naranja Se puede ver Cómo van bajando También con ayuda Del verde Que en el largo plazo Ya pasado imperial Pues iba haciéndose Más importante Pero a nivel de moral Pues el chico no aguantaba Se estresó Batallando contra no sé cuántos Yo no Yo seguía ahí Y bueno pues Hasta cierto punto Que me pude recuperar Y luchando Me volví El más fuerte De toda la partida Fijaos Aquí lo podéis ver Un late game De dos horas Con una revolución Siendo la voz cantante De la partida Siendo más fuerte Que cualquiera De los otros jugadores En imperial Obligando en medida De lo posible A que ellos Lucharan entre ellos Y también repartiendo Un vidaño Entre los dos Para que los dos Equipos Recibiesen Unas hostias parejas Y no se pusiera Uno por encima del otro No ha sido hasta Bastante más tarde Que pues en todo caso Me he puesto a batallar A favor del naranja Y del morado Para exterminar al azul Que fijaos como ha acabado O sea esta es mi línea Y esta es la suya Al final tenía yo Pues no sé si Más economía Más militar O sea fijaos Número de unidades militares Toma Número de aldeanos Ahí vamos un poco más justos Pero tampoco estaba gastando Mucho en economía Entonces no necesitaba Tanta economía Al final es cierto Que muchos estaban yendo caballería Entonces esto está En cierto modo inflado Pero incluso si fuéramos A revisar Vamos a ver Población de militares Estamos muy arriba Y decidiendo tácticamente La partida O sea teníamos un despliegue brutal Tropecientos castillos Lo dicho El mar La ruta comercial Los nativos Ha sido brutal Francamente brutal Espero que os haya encantado Metedle un buen pedazo de like Abajo en la descripción Os dejo el discord Del canal Donde podéis encontrar Mucha más gente Para jugar Este Age of Empires 3 Definitive Edition Volveremos con más Quizás con Colombia En 1 vs 1 Ya veremos En otras partidas Que a lo mejor Pues no se alarguen tanto Ha molado mucho En cierto modo Probar este Todos contra todos Por equipos 2 vs 2 vs 2 vs 2 Totalmente aposta Sabía lo que me metía En ese sentido Y pues nada Ya sabéis que me tenéis En redes sociales Arroba Mayor Z En Instagram Arroba Mayor Z En Twitter Y abajo en la descripción Te dejo el link Para pillarte este juego Al mejor precio Y apoyando al canal Un placer Nos vemos Nos vemos En la próxima ¡Yi-ha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!